Como veis aquí a mi derecha tenemos invitado a Jorge Ramón Muñoz, que nos va a hablar de ingeniería financiera y finanzas computacionales. Es un tema que esperamos que sea de gran interés y no sé si incluso suscitará algún tipo de polémica entre aquellos más con una perspectiva más cualitativa en la inversión. Supongo que nos hablará de distintas herramientas que pueden servir incluso para aquellos que no están tan familiarizados con herramientas computacionales. Así que espero desde ese punto de vista que la charla sea muy fructífera, que dé para que intervengáis todos desde vuestras casas y desde aquí. Y bueno, esto es un poco lo que quería introducir de su charla. Jorge Ramón es un chico, como veis, muy joven que se nos deja barba así por aparentar un poquito más de edad. La moda, la moda. La moda, ¿no? Sí, como los futbolistas. Él se ha licenciado hace relativamente poco, él es ingeniero informático y también licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Rey Juan Carlos, de hecho fue alumno mío de microeconomía. Un alumno evidentemente aventajado, es un gran estudiante. Y no en vano, quienes hayáis visto la descripción de la charla, pues ya habéis visto que después de concluir sus estudios ha continuado formándose, optando por distintas becas de investigación y formándose a través de distintos másters y demás. De hecho, ahora mismo acaba de obtener una beca, Fulbright, para ir a Indianapolis, ¿no? Ahora, si eso él nos podrá decir cuál es la universidad y empezará ya pronto, tras el verano, y precisamente a desarrollar su tesis y a dar allí clases en este campo de ingeniería financiera. Por tanto, él está muy versado en estos temas y está introduciéndose de manera paulatina en ellos, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Quizás para empezar, lo que quería explicar un poco es por qué estoy dando esta charla. Entonces, aquí en el Juan de Mariana se habla mucho de finanzas, habla mucho de banca, de inversión. Entonces, se han visto distintos aspectos, pero quizás este aspecto de ingeniería financiera, finanzas computacionales y cosas más automatizadas, no se ha visto, ¿no? Entonces, pues para, digamos, completar un poco la visión, pues es lo que quiero ofrecer. Es decir, no me quiero meter en cosas que ya se han visto antes, es decir, no quiero explicar estrategias o cómo elegir una acción buena o no. O sea, lo que quiero explicar un poco es lo que son la automatización y las herramientas un poco que están a disposición o estarán a disposición en breve, pues, de los inversores, ¿no? Entonces, si... Vale. Entonces, un poco lo que quiero... O sea, al fin y al cabo, lo que la gente que invertimos, lo que nos interesa es tener un buen retorno, es decir, un buen beneficio, ¿no? Pero para conseguir esto no se hace... O sea, no hay un único camino. Es decir, tú puedes seleccionar detalladamente qué compañías vas a invertir, hacer un estudio muy profundo, ver todos los aspectos, ver el mercado, el sector... Digamos, estar muy seguro y solo invertir cuando ya tienes un cierto margen muy alto, una cierta seguridad de que no te vas a equivocar o si te vas a equivocar no va a ser mucho. O, por ejemplo, lo que puedes hacer es todos los días, operaciones intradía y, pues eso, obtener un 0,07% de beneficio, 0,07% de beneficio en cada una de las 250 sesiones de trading que hay más o menos a lo largo del año y tendrás un 20% al año. O lo que voy a explicar un poco, lo que puedes hacer también es encadenar 20.000, 18.000 operaciones con un beneficio ridículo de un 0,001% y al final el resultado va a ser el mismo. Es decir, lo que queremos es tener una buena rentabilidad. Entonces, hay varios caminos de conseguirlo. Una es, por ejemplo, invertir menos pero estando muy seguro y seleccionando bien dónde se invierte. Y otra simplemente es ver operaciones que te pueden dar una ganancia muy pequeña pero hacer un volumen muy grande. Entonces, pues claro, lo que se ve en cada una de ellas es distinto. Por ejemplo, para alguien que invierte más en valor, pues estudia los fundamentales, estudia la compañía, ve un poco a lo mejor los datos macros y qué es lo que va a decir... O bueno, alguien que simplemente invierta a tres meses, pues a lo mejor le interesa lo que va a decir la FED. O una persona que invierte intradía le interesa qué noticia ha salido o que digamos qué medida técnica puede hacer que esto rebote aunque sea un poquito. Y a lo mejor cuando operas con una frecuencia muy alta lo que te interesa es qué puede pasar en el siguiente segundo y no miras más. Es decir, te da igual la tendencia que haya o las noticias. Lo que te interesa es, digamos, si hay una probabilidad alta de que en el siguiente segundo una operación se pueda casar o no y tú a lo mejor te interesa ponerte en medio. O sea, es un paradigma totalmente distinto, ¿no? Entonces, quizás lo que estamos un poco más acostumbrados y se nos suele explicar es que hacer un análisis de una compañía y hacer luego un seguimiento de ella y este tipo de filosofía es un poco más de programa, la estrategia, lo que quieres hacer y simplemente luego mira cómo lo hace. ¿Vale? Entonces, es un paradigma distinto, son metodologías distintas, son herramientas distintas, que lo que buscan es lo mismo. O sea, al final de año tener una buena rentabilidad. ¿Vale? Entonces, un poco para... lo primero que quería es aclarar el mito este sobre ingeniería financiera, ¿no? que hay o sobre finanzas computacionales y es que mucha gente piensa que lo que realmente hacemos es modelar la realidad. Es decir, se creen que puedes modelar la bolsa o un mercado financiero como una distribución normal de una forma o de otra, haces un software, pulsas el botón de los beneficios y esperas, pues eso, a que el sistema te dé beneficios, ¿no? Entonces, el problema de eso es que lamentablemente no es así. Ojalá fuera tan sencillo, pero para hacer este tipo de cosas es... o sea, el mundo no funciona como una distribución normal. Por ejemplo, ahí he puesto en pantalla tres... bueno, dos compañías y un índice. Entonces, si el mundo fuera una distribución normal o una exponencial o cualquier tipo de artefacto estadístico que estemos acostumbrados a conocer, no tendrías esta variabilidad y estos picos que deberían de pasar una vez cada 30 años y los tienes cada 6 meses y además los tienes muy frecuentemente. Es decir, la estadística que la mayoría de la gente está acostumbrada a usar o a pensar no funciona en mercados financieros y no funciona para este tipo de cosas, ¿no? Y luego, además, aunque seas capaz de modelar lo que ha pasado en el pasado, el futuro es una cosa totalmente distinta. Es que aunque tú puedas decir, vale, esta distribución se ajusta perfectamente a lo que ha pasado en los últimos 10 años, vale, sí, eso es pasado, pero el futuro es distinto, ¿vale? Entonces, se tiene que atacar de una forma distinta, ¿no? Y es un poco lo que voy a explicar. Entonces, antes de ponerme a explicar las herramientas que se están desarrollando, que tenemos, lo que quiero es un poco aclarar estas definiciones porque me he dado cuenta que mucha gente confunde ingeniería financiera con a lo mejor finanzas computacionales, cree que son lo mismo, tiene una idea un poco distinta de lo que es realmente, ¿no? Entonces, la ingeniería financiera lo que hace básicamente es crear artefactos, crea vehículos de inversión, ¿vale? Tú, un banco se puede dar cuenta de que tiene muchos clientes o hay mucha demanda de un producto que sea capaz de replicar lo que hace un índice, que es un ETF, entonces se puede pensar, se puede poner a pensar cómo puedo crear este producto, ¿vale? Para dárselo a mis consumidores y que ellos lo contraten, ¿vale? Pues la ingeniería financiera ha creado productos más o menos complejos a lo largo de la historia y hay muchos, hay opciones, hay futuros, o sea, al fin y al cabo lo que tú le quieres, la ingeniería financiera lo que se dedica es a crear o reagrupar cosas ya existentes para crear un vehículo que tenga las propiedades que el inversión está demandando, es decir, por ejemplo, hay gente que quiere replicar un índice, pues se crean los ETFs y tú se lo vendes, ¿vale? Pero es lo único que hace, es crear nuevas herramientas, ¿vale? Mientras que las finanzas computacionales lo que hacen es utilizar sistemas informáticos, ¿vale? Para utilizar esas herramientas para sustituir o toda la operativa o parte o ciertas acciones que una entidad financiera tiene. Es decir, las finanzas computacionales no estudian si utilizar esta herramienta a toda velocidad para esta estrategia te va a dar beneficio, no. O sea, lo que te dicen es cómo crear estos sistemas y cómo, digamos, construir estas herramientas tan potentes, digamos, para ejecutar una estrategia, que luego la estrategia sea correcta o no, pues depende de quien la haya diseñado o quien la quiera poner en marcha. Es decir, tú puedes tener un láser y lo puedes usar bien para operar un ojo y que la persona vea mejor o le puedes dejar ciego, ¿vale? Pues esto es un poco lo que se dedica es a crear herramientas. Luego tú cómo las uses, depende, y además herramientas muy potentes. Entonces, claro, lo bueno que tiene es que si, vamos, si alguien tiene una idea mala, le salta a la vista rápidamente que va a perder dinero y que, vamos, o sea, los errores y los aciertos salen muy rápidamente a la vista. Pues tienes una potencia muy grande y lo puedes hacer de forma muy rápida, entonces pues básicamente es eso. Entonces, lo que quería comentar un poco es que no es lo mismo. Uno se dedica más a la creación de herramientas, mientras que el tema de finanzas computacionales se dedica un poco a automatización de procesos, parte o totalmente, y el uso de esas herramientas de forma intensiva, ¿no? Entonces, pues eso, ese es el resumen, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se debe? Se debe a que la informática es una ciencia que tiene un comportamiento exponencial. Es decir, sabemos lo bueno que es el interés compuesto porque hace que te vuelvas rico de una forma maravillosa, pero la ciencia también avanza, especialmente la informática, de forma exponencial. O sea, yo estuve mirando hoy, por ejemplo, he visto un reloj que puede ejecutar aplicaciones Android, ¿vale? Y que tiene más potencia que el ordenador que yo tenía en mi casa hace siete años y vale diez veces menos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, puedes mover volúmenes ingentes de datos, puedes hacer que el ordenador aprenda solo, que se corrija, puedes tener información a datos a tiempo real de todos los mercados que quieras. Entonces, hay mucha potencia que ha permitido desarrollar y aplicarse al mercado financiero, ¿no? Entonces, cosas para que más o menos tengáis en mente yo. Mira, yo tengo un portátil en casa que cuesta menos de 500 euros, es decir, de baja gama, y yo puedo monitorizar todas las compañías del IBEX a tiempo real y hacer operaciones y tener información sobre ellas con un sistema informático muy barato. O ya hay redes, sobre todo las redes que unen a lo mejor bancos con el mercado y demás, que van a una velocidad tremenda. Es decir, puedes mandar miles y miles de órdenes por segundo. Entonces, el problema ya no es, digamos, que lo que quieras hacer no se puede implementar. O sea, el problema ya es que tenga sentido o no. Es decir, la tecnología ha llegado a unos límites que no te lo impiden. Entonces, por ejemplo, bueno, el vídeo luego si tenemos tiempo lo pongo. Ahí haré una cosa que se está aplicando mucho a temas de bolsa, que es el machine learning y el análisis de predicciones. Es decir, tú puedes entrenar a una máquina, tú le puedes decir de 50 aspectos que tiene una compañía, cada minuto o cada hora, y le puedes entrenar, pues mira, si te encuentras algo así merece la pena invertir. Si encuentras esto, no. Entonces, el sistema va aprendiendo y luego le dejas a correr solo. Y va tomando decisiones sobre eso. Y lo bueno es que además luego se corrige, porque cada semana, cada dos semanas, él se da cuenta de las decisiones que a lo mejor ha dicho, mira, pues aquí tenía que mantener o aquí tenía que comprar y me he equivocado. Entonces, esas cosas ya están al acceso, por ejemplo, en ese vídeo se ve que Google, tú si quieres, contratas y entonces tú le envías tu información a Google y Google te hace eso por ti. Entonces, por ejemplo, esto sí lo quiero enseñar porque es curioso. Una cosa que se puede hacer es, si tenéis curiosidad, esto es Twitter. La pinta que tiene un hashtag de Twitter y cómo se distribuye. No sé si se verá mucho, pero por ejemplo, aquí es del hashtag WhatsApp, ¿no? Que es, digamos, la empresa que hace esto, pero tú en lugar de poner WhatsApp puedes poner General Motors o puedes poner IBEX35. Entonces, tú puedes ver todas las relaciones. Esto te lo pinta, digamos, quién escribe sobre eso, cómo se relaciona y demás. O sea, puedes tener a tiempo real una imagen de lo que está opinando la gente sobre algo. Es decir, tú puedes poner un hashtag o puedes poner una cotización o un instrumento financiero. Entonces, tú puedes saber a tiempo real qué es lo que está haciendo el mercado, cómo las información se está propagando, qué agentes tienen más impacto o no y demás. Es, por ejemplo, es curioso cuando salió esta noticia sobre Obama, que se vio que rápidamente el mercado corrigió mucho y demás. Pues porque hay gente que se dedica a, vamos, a escanear y rastrear Twitter para ver cómo va la información y qué puede pasar, o sea, intentar predecir un poco qué va a hacer el mercado. ¿Vale? Entonces, esto, por ejemplo, es otra cosa relacionada. Esto es un proyecto de BBVA que es muy curioso. Hacen una cosa, esto es totalmente automatizado. Ellos lo que hacen es miran los twitters, los tweets, digamos, de la gente y lo que ve es cuál es el sentimiento del mercado y lo compara con lo que ha hecho el IBEX. Es decir, qué es lo que opina la gente y qué está haciendo el IBEX, ¿no? Pues lo bueno es que esto lo puedes ver como el índice o lo puedes, por ejemplo, yo qué sé, pues para las acciones del BBVA. Entonces, lo que te dice es, por ejemplo, en el último mes, en la última semana, qué es lo que opinaba las redes sociales, qué sentimiento había sobre la compañía y qué es lo que había hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues dice de que para este sentimiento, pues ha utilizado estos tweets y demás. O sea, esto son cosas ya que las máquinas te están dando esa posibilidad de saberlo o, digamos, de tener cierta información de qué opina la gente o cuál es la tendencia, cuál es el sentimiento del mercado y que, bueno, que pueden ser útiles o no, claro, en función de cómo se usen, ¿no? Entonces, lo que voy a hablar ahora un poco son de aplicaciones ya más, digamos, relacionadas con inversión directa que en lo que los sistemas informáticos se están centrados, ¿no? Entonces, son todas estas y quizás, pues bueno, voy a empezar de las más sencillas, quizás a las que todo el mundo conocemos, a las ya que son más complejas, ¿no? Entonces, una, por ejemplo, es el arbitraje. Quizás todos los que hayáis estudiado empresariales, económicas o administración de empresas, recordaréis la típica clase donde os enseñan, pues, si queréis cambiar, por ejemplo, este ejemplo, queréis cambiar, tenéis yenes y queréis cambiar a dólares o libras o lo que sea, pues, digamos, las formas con lo que lo puedes hacer. Es decir, lo puedes cambiar directamente o lo puedes intercambiar por un activo intermedio para luego volver a cambiarlo y tener, pues, un tipo de cambio mejor, ¿no? Pues, todo este tipo de cosas ya tenéis, hay sistemas informáticos con fórmulas de este estilo que lo que hacen es se dedican a rastrear todas estas oportunidades. O, por ejemplo, una acción que cotice en Europa y en Estados Unidos, pues, claro, lo que se encargan es de ver que realmente está el mismo precio y si ven que hay mucha diferencia, rápidamente atacan y lo corrigen. Entonces, hay ya cosas como lo que es el arbitraje más simple, que directamente si intentáis ganar dinero haciendo estas cosas, las máquinas os van a comer el terreno tremendamente, porque van a ser mucho más rápidas que vosotros, van a tener más acceso y mientras que tú estás pensando en hacer un clic o mientras simplemente que escribes una tecla ya son capaces de hacer 100 operaciones. Entonces, ya hay ciertas áreas en las que, digamos, el uso de sistemas informáticos es muy intenso y directamente han desplazado un poco a inversores humanos que operaban ahí, ¿no? Luego, otra, por ejemplo, que se utiliza mucho es para la gestión de cartera. Es decir, tú puedes pensar qué aspectos te interesan de unas compañías, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente sería lo que ha evolucionado el precio. Entonces, tú luego eso lo puedes, digamos, trasladar, digamos, a un plano, es decir, pues, esto es lo que se ha movido el precio y esta es su desviación típica. Pero esto no lo tienes que hacer solo con el precio, lo puedes hacer, por ejemplo, por su nivel de deuda, su volumen de ventas, lo que crece. Es decir, tú puedes crear estructuras multidimensionales en las que a lo mejor te interesa compañías que tengan una media de crecimiento, pues, por encima, no sé, de la media, que estén bien posicionadas, que tengan poca deuda y vas viendo qué aspectos quieres minimizar y maximizar. Aquí solo están pintados dos porque el ser humano tiene una limitación de que, para entender dimensiones, es decir, no puedes pintar 20 dimensiones, pero lo que se usan realmente son muchísimas variables, ¿vale? Entonces, al final, tienes un poco este tipo de software que tú le dices, pues, sobre todas las, no sé si se ve muy bien o no, pero aquí, en esta parte, pues, se ve un conjunto de compañías. Entonces, aquí, por ejemplo, dicen, pues, sí, General Electric me interesa y Microsoft me interesa, pero esta otra compañía, pues, no me interesa que inviertas. Es decir, tú le indicas qué compañías como tu conjunto objetivo sobre lo que quieres operar y sobre las que no quieres operar y, a lo mejor, las variables. Aquí lo único que ha tenido es, digamos, el crecimiento medio y su desviación típica, pero puedes poner deuda, puedes poner volumen de ventas, crecimiento, ratios, coste del capital y puedes ver lo que te interesa minimizar y maximizar y luego también puedes decir, pues, en esta compañía, como mucho, invierte un 10%, pero en esta un 20%, en esta no pasa, es un 5%. Entonces, tú ahí tienes software que directamente lo que te va a hacer es, a tiempo real, te va a ir modificando la cartera en función de los patrones que quieres, ¿vale? Típicamente estos patrones son cosas más cuantitativas, pero luego, pues, veré también un poco cómo se podría hacer con cosas más fundamentales o quizás incluso de inversión en valor. Otra cosa en lo que ha tenido un auge tremendo es replicación. Es decir, ETFs y todos sus derivados de replico tal índice, replico tal sector, replico tal materia prima, eso ya directamente son sistemas informáticos que es lo que se dedican es a replicar ese índice. Es decir, tú ya no tienes gente detrás haciendo ese tipo de cosas. Y además, lo bueno que te ofrecen es comisiones muy bajas y que, por ejemplo, una persona que a lo mejor quiere replicar más o menos lo que hace el IBEX, pues, no tiene que invertir las 35 compañías, sino invierte solo en este vehículo. Bueno, pues, es otra cosa. Hay replicaciones más complejas, pero es, digamos, otra cosa donde tienes sistemas. Luego todo el tema de precios, sobre todo en opciones. ¿Vale? Pues, esto, por ejemplo, es el Black Scholes, que le dieron el premio Nobel y es para opciones. Es decir, pues, lo que te interesa al fin y al cabo es calcular mediante procesos estocásticos cuál es la probabilidad de que tal precio de tal activo vaya a subir, vaya a bajar y demás. Entonces, esta gente creó un modelo en el que, si se daban las circunstancias del modelo, presumían de no tener riesgo en el mismo. Luego, pues, se pegaron una leche porque la vida real no funciona como el modelo y las asunciones que ellos decían, pues, no se aplicaban y cuando tuvo la crisis rusa y hubo por ahí problemas, que, pues, claro, ya lo que ellos habían pensado no seguía siendo así y perdieron muchísimo dinero. Es decir, que fueron honestos porque al fin y al cabo ellos tenían todos sus activos y toda su fortuna en el fondo y, vamos, creían 100% lo que hacían. ¿Vale? Pero hay procesos más complejos y básicamente se usan para, si este activo ahora cotiza a este valor y su cotización pasada ha hecho este camino, cuál es la probabilidad de que en tres minutos, en dos días o en tres meses pueda estar en este rango, ¿no? Pues, tienes ahí modelos matemáticos que lo que intentan más o menos es decir hasta qué punto esa predicción es muy arriesgada o no. ¿Vale? Luego, pues, eso. Esto también se utiliza para hacer heads. Es decir, pues, voy a intentar de si veo algo que es probable que baje y algo que es probable que suba, lo voy a utilizar para hacer heads con eso y cubrir posiciones y demás. Pues, bueno, tiene muchas aplicaciones. De hecho, simplemente si te pones a ver procesos estocásticos podrías estar cinco años estudiando y no finalizarías porque hay muchísimos procesos estocásticos aplicados a finanzas. Pero, bueno, simplemente porque lo tengáis en mente. Esto ya es más curioso y ya me voy a parar un poco más porque se ha puesto ahora muy de moda y es la construcción de, lo llaman asesores expertos, que básicamente es crearte un algoritmo en que le dices, cuando esto pase, véndeme tal acciones y me pones tal stop loss y me pones tantos lotes. Entonces, eso es tan sencillo. Quien sepa programar, básicamente te editas tu estrategia, la escribes, lo que el ordenador quieres que haga, cuándo quieres que lo haga. Es decir, los condicionantes para que esa operación se ejecute, cómo quieres que se ejecute, el riesgo que estás dispuesto a asumir, el volumen que quieres asumir y demás. Entonces, tú lo programas, ¿vale? Entonces, lo dejas ejecutando y ya simplemente el ordenador se encarga de cuando esas, digamos, lo llaman como disparadores, esas condiciones que tú has dicho que se den, se ejecuten, pues se lanza la operación al mercado y tú puedes estar durmiendo y tu ordenador puede estar comprando y vendiendo en Forex y eso es bastante popular. De hecho, para poneros un ejemplo, todos los años, yo sigo mucho esta competición, entonces, lo que hacen es, las reglas son, tú te programas una estrategia para que invierta en Forex, es decir, en divisas, ¿vale? Tú no sabes cuándo lo van a lanzar, o sea, lo que sabes es que ese algoritmo va a estar ejecutándose tres meses, ¿vale? Entonces, vas a competir con otros algoritmos y entonces lo que te interesa es tener la mayor rentabilidad posible, entonces, y no lo puedes modificar, es decir, yo a lo mejor puedo creer que este año la bolsa va a bajar mucho y programa el algoritmo pensando que va a bajar mucho, pero luego, pues, cuando lo ponen a ejecutar veo que no y, claro, no lo puedo tocar, es decir, aquí la gente programa la estrategia y luego la ejecutan y no tiene posibilidad de modificarla, ¿no? Pues empiezan todos con 10.000 dólares, ¿no? Y esto quizás es la competición más famosa, pues eso, se ve que el ganador termina en tres meses con 54.000 dólares, es un español, por cierto, el segundo con 54.000 dólares, el tercero con 45.000 dólares, es decir, estamos hablando de que en tres meses un algoritmo operando en Forex de forma autónoma y sin que tú le hagas nada, pues está haciendo cantidades de dinero bastante, vamos, bastante interesantes, ¿no? Entonces, si por ejemplo quieres ver, además puedes ver lo que han hecho, es decir, tienes todo el historial de órdenes, por si luego quieres, pues pensar, vale, pues a lo mejor cómo ha podido operar este algoritmo, cómo ha podido comportarse, pues además está todo transparente. Es decir, ellos cogen, ejecutan todos los algoritmos y, bueno, es lo que os está enseñando, que vamos, que sí que se puede conseguir beneficio. Y luego, por ejemplo, también hay muchos foros, o sea, no hay que irse simplemente a competiciones, hay muchos foros de gente que lo que hace es publicar sus algoritmos, simplemente en plan, hecho esto, me gustaría que me dierais feedback, es decir, pues quiero a lo mejor cómo corregir esto y además, o simplemente quieres, pues compartir conocimiento. Pues aquí, por ejemplo, se puede ver, pues, algoritmos que, claro, o sea, lo voy a ordenar por, por a lo mejor los que más hacen y los que menos y lo que quiero intentar enseñar es que esto es un arma de doble filo, es decir, por ejemplo, aquí tienes algunos que desde que han empezado a probarlos, pues llevan caídas de un 85, 70, 60% y de hecho eso es lo normal. La mayoría de las veces que te pones a probar una estrategia o a decirle a la máquina que opere por ti de forma automática, lo que haces es perder dinero, vale, o sea, no quiero daros la sensación de esto es tan sencillo, de cojo, me puedo programar esto, lo ejecuto y el dinero empieza, no, no, o sea, la mayoría de las veces se pierde dinero y los algoritmos no funcionan. Luego, claro, hay casos opuestos que funcionan muy bien y que están probados y por ejemplo este, que no sé muy bien cómo lo hará, pero que desde que se empezó a ejecutar pues lleva un, no sé, pues un más 11.526%, vale, es decir, hay de todo, igual que te puedes y al final acabo de decirle al ordenador que siga una estrategia, entonces también, pues depende de si es el momento adecuado para ponerla en marcha o no, vale, pero, o sea, es algo muy potente, vale, que puede hacer muchísimas operaciones, pero que la herramienta sea muy potente y que te permite hacerlo no significa que vayas a tener beneficio, es decir, que a lo mejor si te has equivocado te vas a equivocar, o sea, con mucha más velocidad y perdiendo mucho más dinero, vale, entonces, hay, o sea, si os ponéis a buscar por internet hay 30.000 ejemplos de estas cosas, si os pica la curiosidad, tampoco voy a adentrarme en mucho, pero vamos, que hay un mundo y hay gente que se dedica a esto y luego también lo bueno es que tampoco tienes por qué tener dinero, es decir, hay gente que simplemente lo que se dedica es a programar algoritmos o estrategias de inversión y las venden a eBay o gente que a lo mejor no sabe pero las compra a eBay y lo bueno que tiene esto es que tú como tienes los datos del pasado, tú puedes decir, cojo mi algoritmo, voy a probar que hubiera hecho los últimos 20 años, además le digo al sistema que me genere automáticamente un informe de lo que hubiera hecho, entonces yo anuncio el algoritmo, enseño el informe y le pongo pues 50 dólares y si alguien cree que dice, mira, pues esto es un poco lo que yo, imagínate que quieres operar en oro pero no sabes muy bien pues cómo, pues cuando tienes que entrar, cuando tienes que salir, pues a lo mejor lo que te interesa es buscar un algoritmo que simplemente haga un poco lo que tú tienes en mente, lo compras o incluso te lo descargas gratis, lo que sea y lo pones a correr. O sea, lo bueno que tiene esto es que dir, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando pues me juntaba con un compañero y a veces nos podíamos hacer algoritmos, esto es un poco de broma, pues venga, vamos a ver esta estrategia si funciona, ¿no? Bueno, pues nos dimos cuenta que un par si funcionaban y los pusimos en eBay y bueno, pues pusimos tres y nos lo compraron y demás, o sea, que es que hay mercado, hay gente comprando y vendiendo este tipo de cosas y demás, entonces ya luego la siguiente un poco vuelta de rosca a esto, se ha puesto ahora muy de moda, es el trading de alta frecuencia, ¿no? Y creo un poco que la foto lo resume perfectamente, es decir, o sea, Wall Street y el límite es la velocidad de la luz. Es decir, directamente lo que ahora se piensa es que si tienes máquinas muy potentes, lo que te interesa es a lo mejor simplemente operaciones que son altamente probables que ocurran, pero que tengan muy poco margen, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí hay mucha retórica de que sí, lo que haces es metes volumen en el mercado, haces que el mercado sea más eficiente, bla, 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 pero realmente lo que estás haciendo es operar en gran parte contra otros algoritmos, ¿no? Entonces, un poco para poner el ejemplo y que lo entendáis, porque he estado viendo artículos y cosas y tampoco lo explican muy bien, es tan sencillo como, imaginaos que vosotros tenéis que ir al mercado, a Mercadona y comprar 100 litros de leche, ¿vale? Que no es algo, o 1000 litros de leche, no es algo muy normal, es un volumen muy grande. Y entonces, a lo mejor, cuando estáis en la sección comprando los briques de leches con tres carros y echando leche, 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 pues hay otra gente que está ahí y dice, ahí va, este tío se va a llevar toda la leche, y a lo mejor yo quiero leche o no quiero leche, pero es que se va a llevar toda, voy a coger un pack de seis, ¿vale? Lo voy a comprar y luego se lo vendo a él un céntimo más caro, ¿vale? Pues cuando tú eres un inversor institucional o un banco y lo que tienes es que mover volúmenes muy grandes, pues tienes que utilizar estas cosas para, digamos, tanto para atacar como para defenderte. Defenderte en el sentido de si tú vas con un volumen muy grande al mercado y vas, digamos, totalmente descubierto, la gente se va a dar cuenta y lo que va a intentar es ponerse entre medias para, ya sabiendo que tú necesitas comprar esos productos y necesitas comprar unas cantidades tan elevadas, lo que va a intentar es ponerse entre medio para comprar a la gente que lo tiene ahora un poco más rápido que tú y luego vendértelo a ti. Es decir, en lugar de que sea una transacción que se realice en tres operaciones, pues se van a realizar 30 y se van a ir poniendo entre medias, ¿no? Y luego al revés, lo que te interesa también es para evitar que eso te pase, es decir, pues lo divides y lo intentas poner, lo distribuyes de cierta forma que no se den cuenta y luego tú también lo que haces es rastrear a la gente para ver si detectas algún patrón. Si tú te das cuenta de que ahí hay un patrón de que este tío está disimulando pero realmente lo que quieres comprar 100 millones de acciones de esta compañía, le vas a sacar, le vas a apretar las tuercas y te vas a poner entre medias para sacar beneficio de ello, ¿no? Entonces es un poco lo que, digamos, ahora está bastante de moda y es eso, es intentar que no te pillen lo que vas a hacer, sobre todo si estás moviendo volúmenes muy grande y también tú intentas rastrear a otra gente para si te das cuenta de que están haciendo eso, ponerte entre medias y sacar beneficio, ¿no? Y esto también es quizás la última también tendencia que es aprendizaje automático, es decir, ya hay muchas herramientas para que los sistemas informáticos aprendan por ti, es decir, tú le dices qué es lo que quieres hacer, es decir, pues quiero que me ordenes películas por categoría, ¿no? Entonces tú le enseñas un poco de que si a lo mejor en la portada sale un chico besando a una chica y sale un cielo azul con muchas nubes, pues es una película romántica o si sale un tío con una pistola es una película de acción, pues tú lo vas entrenando y ya cuando crees que tienes un sistema más o menos que tiene cierto conocimiento, le sueltas a que empiece a clasificar cosas, ¿no? Entonces pues eso se está aplicando a finanzas, ¿no? Entonces un paper muy famoso, estos investigadores de Stanford lo que querían era utilizar machine learning y predicciones para intentar ver qué iba a hacer el Dow Jones, el Nasdaq y el SP500 y el oro y otras activos en la sesión siguiente, es decir, hoy decir si mañana va a subir o bajar, ¿vale? Pues hicieron muchas pruebas, muchos test y demás, aquí por ejemplo los resultados que ponen es que para el Nasdaq tenía, o sea, acertaban el 74,4% de las veces si al día siguiente iba a subir o bajar, para el SP500 un 76% y para el Dow Jones un 77%, ¿vale? Si descargáis el paper pues se puede ver que por ejemplo para el oro no tienen un ratio de acierto pues aleatorio, es decir, como si lo hubieran hecho algo al azar, no lo consiguen, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, para Nasdaq, SP500 o Dow Jones son capaces de predecirlo con un día de antelación, ¿no? Entonces es muy famoso, podéis acceder desde Stanford y es un poco, vamos, si tenéis curiosidad, ¿no? Entonces, ya os he comentado un poco, pues digamos, cuáles son las herramientas o las tecnologías que se usan para hacer ciertos sistemas, ¿no? Entonces, ahora lo que quiero es un poco contaros ejemplos reales porque es un poco la motivación de esta charla es enseñaros cosas que están pasando además en la Comunidad de Madrid, o sea, muy cerca y por si tenéis curiosidad o por que os acerquéis un poco al mundillo o participéis en algún concurso, cosas de estas, ¿no? Entonces, el primero que quiero explicar es un concurso que hace la Politécnica de Madrid, ¿vale? Entonces, coge a estudiantes de grado, estudiantes de grado de ingeniería, es decir, que no tienen conocimientos financieros previos y durante tres meses les da un seminario de una vez por semana, una charla de dos horas en la que les empieza a explicar al principio que es un mercado financiero, que es una bolsa o cómo se opera y demás, ¿no? Y lo que les enseña es cómo se tiene que programar o cómo se tiene que hacer un algoritmo para invertir en bolsa, ¿no? Entonces, luego además, pues lo que ya llevan varias ediciones, pues ponen un cartel, ¿no? Y, bueno, se buscan unos partners y demás y lanzan el concurso, ¿no? Entonces, justamente ayer salieron los datos de la competición, entonces son gente, ingenieros, que no tienen conocimiento previo de esto, durante tres meses se les ha formado, ¿no? Entonces, hacen algoritmos y simplemente los ponen a correr, ¿no? Entonces, el ranking no es sólo por resultado, no sólo por beneficios, sino también tiene otros aspectos, es decir, pues volumen de operaciones, cómo han cubierto el riesgo y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, se ha visto que el primer clasificado, un 52,26% anual, el segundo un 59,97% y el tercero un 31%. Es decir, y son estudiantes que no han terminado la carrera y que tampoco tienen conocimiento de esto, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes gran parte de muchas operaciones financieras y mucha gente en los mercados que utiliza, digamos, esta metodología, al final simplemente tú, aproximándote a los mercados financieros con la misma metodología, te puede dar resultado, ¿vale? Luego este es otro ejemplo muy curioso, porque además es de un compañero de trabajo, que es profesor Larry Juan Carlos también, y se le ocurrió la idea de, y si utilizo, y si, digamos, cojo un estudiante de informática que quiera hacer un proyecto de fin de carrera, que no tenga conocimientos financieros, y simplemente lo que hago es crear un sistema que lea los periódicos, es decir, que lea el economista, que lea la expansión, o sea, un sistema informático que todas las noches se baja el periódico, ¿vale? Y tiene un motor de lenguaje natural, entonces procesa las noticias, y lo que, digamos, ve es si, pues a lo mejor, esa noticia, pues se debería de transformar en que compre esa compañía, que la mantenga o que la venda, ¿vale? Y luego todas las mañanas, pues va cambiando la cartera, en función, pues eso, de, digamos, lo que se ha bajado simplemente, de leerse el periódico, el sistema, de procesarlo solo y demás, entonces, de forma automática, sin que nada, ¿no? Entonces, luego, lo entrenaron, lo entrenaron y lo pusieron cuatro meses, ¿vale? Con distintos motores de aprendizaje para ver qué resultado tenía, ¿no? Entonces, esto es el resultado que tuvo, desde el 1 de noviembre al 1 de marzo, son cuatro meses, la línea de abajo del todo es el IBEX, y las líneas de arriba son los distintos motores de predicción, ¿vale? Es decir, se puede ver, por ejemplo, que cuando cae también cae, y cuando sube, pues suben, depende de los motores de predicción, más o menos, y que al principio, pues se ve que, claro, los algoritmos todavía no han aprendido mucho, no saben muy bien lo que hacen, entonces, claro, van un poco, pues, oscilando para arriba, para abajo, hasta que saben cómo comportarse o cómo reaccionar, digamos, a esas noticias que van automáticamente todas las noches bajándose, ¿no? Pues esto es un proyecto muy curioso, ¿vale? Que simplemente es eso, en plan de, pues, a ver un estudiante de grado, pues, haciendo un proyecto, pues, a ver qué sale, ¿no? Pues si podemos probar a utilizar predicción y análisis de lenguaje natural para invertir, y, pues, bueno, pues, se veía que, por ejemplo, pues, con el IBEX había dado un 3,2% y que había algunos motores de estos de predicción que daban un 6 y un 7% para el mismo periodo, ¿vale? Entonces, esto también hay gente usándolo, a lo mejor no lo usan con noticias, lo usan, pues, tal compañía, tiene tales métricas, tales ratios, tales valores fundamentales, o sea, digamos, muchísimas variables, y se lo van dando continuamente al sistema, para que el sistema prediga si se debería comprar, mantener, reducir, sobreponderar, infraponderar, de forma automática, ¿vale? Luego también un poco el planteamiento que yo tuve, este sí os puedo contar más detalles, y os lo quiero enseñar, es, digamos, yo la idea que tenía en mente es que una compañía hacer un análisis fundamental es muy difícil, es decir, que un ordenador analice fundamentalmente el sector y demás, una compañía es casi imposible, pero sin embargo, es fácil de comparar con otras, es decir, yo con los datos que le puedo proporcionar a un ordenador, ¿vale?, le puedo enseñar más o menos de que si ahora tienen que invertir entre banquia o ferrovial, pues que, hombre, invierte en ferrovial, ¿no?, o los aspectos positivos o negativos que tiene que ver. Entonces, mi idea era, si un sistema con estas características lo ponías a correr en un espectro temporal largo, ¿vale?, y si sería capaz o no de gestionar un plan de pensiones. Entonces, ¿cuál era mi planteamiento? Es que un sistema, un fondo pasivo tiene unas comisiones muy bajas, entonces cuando un señor va a estar invirtiendo 40 años en un plan de pensiones, si tienes unas comisiones que rozan casi lo que es un ETF, que son, o incluso menores, ridículas, pues oye, 40 años que no estás pagando comisiones, pues es interesante. Y que tampoco quería una cosa muy exagerada, es decir, no buscaba que tuviera un 40% al año, simplemente lo que quería era que fuera un poco mejor. Es decir, no quería una variabilidad tremenda de que un año te subiera un 50%, pero el siguiente te bajara un 30%, lo que quería era que si el IBEX subía un 10%, porque esto subiera un 12%, o si bajaba un 20%, pues que esto bajara un 18%. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que me di cuenta al final es que tenía que hacer era algo parecido a un ETF, por el tema de las comisiones, pero algo que cogiera valor, ¿no? Entonces, al principio empecé a leer libros, pues lees el inversor inteligente, el pequeño libro que va a estar al mercado, y te empiezas a ver un poco cómo, qué aspectos o qué fórmulas o qué cosas tú utilizar para simplemente, digamos, invertir de forma pasiva o basado en una fórmula, ¿no? Entonces, pues, luego me... Y también utilicé una filosofía que es muy común en ingeniería, que es, digamos, dividir el problema en cosas pequeñas. Es decir, gestionar un fondo de pensiones es algo muy difícil. Entonces, si dices, voy a crear un software que directamente haga esto, pues es complicado. O sea, lo que tienes que utilizar es dividir el problema en cosas pequeñitas y luego conectar estas partes para, digamos, tener un resultado, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue identificar un poco las tareas o las cosas que un inversor hace y decir, voy a intentar crear un sistema pequeño para cada una de estas tareas y luego ponerlos todos a correr entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que me di cuenta que todos hacemos, seamos conscientes o no, es identificar un conjunto objetivo de activos. Es decir, nosotros a lo mejor cuando nos metemos en Google Finance o Yahoo Finance y nos ponemos a ver compañías españolas, europeas y americanas o nos ponemos a ver compañías automovilísticas, lo que realmente estamos haciendo es decir, vale, de todas las alternativas o de todas las opciones que tengo en el mercado, voy a interesarme en estas. Es decir, solo quiero este conjunto. Lo siguiente que hacemos es extraer información. Es decir, es, vale, pues ya que quiero o voy a dedicar la sesión de hoy a ver cómo está el sector textil en Europa, voy a intentar coger toda la información que sea posible. Luego lo siguiente que se hace es un filtrado rápido para, no puedes ver todas las compañías. Entonces, ¿qué miras? Dices, bueno, pues voy a a lo mejor rápidamente con un screener o lo que sea quedarme con dos o tres y luego ya esas las analizo, ¿no? Y luego, pues también tienes labores de gestionar la cartera y decir, bueno, pues a lo mejor esta compañía que había comprado hace tres meses, pues ahora toca venderla, ahora tengo que entrar en esta, ahora tengo que bajar esta posición o subir la otra. Y luego también haces tareas de feedback, es decir, pues de ver si tenías razón o no, cuánto has ganado, cuánto has perdido y de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo luego me di cosas que lo que, me di cuenta que lo que miramos pues son tendencias del mercado, miras también los balances, fundamentales, el tipo de interés que a lo mejor la Resolva Federal está ofreciendo porque condiciona mucho, el precio, los dividendos, por lo mejor, yo por ejemplo los dividendos lo miro mucho porque es una trampa va del inversor, ¿no? Y los fundamentales, entonces pues al fin y al cabo pues dices, bueno, pues voy a intentar recopilar información de estas cosas y voy a, digamos, hacer software muy, no sencillo pero no tan complejo para dividir el problema en trocitos pequeños y hacerlo, ¿no? Pues al final un poco me puse a ver cómo orquestaba todo y lo que hice pues eso, pues es este proyecto fin de carrera, no lo voy a poder contar entero pero está en la biblioteca de la Universidad de Rijuan Carlos si tenéis curiosidad y queréis un poco pues ver un poco lo que hice y pues lo podéis leer. Entonces, perdón un poco por este esquema porque es un esquema de ingeniería del software puro y duro entonces lo que veis ahí son las partes que tiene el sistema es decir, pues a lo mejor hay una parte que es la cartera otro que es el índice otro que es uno para hacer transacciones para analizar otro para coleccionar datos, ¿no? Entonces lo que voy a explicar un poco es digamos qué es cada pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo al fin y al cabo lo que tuve que crear es software que lo que te hacía era, digamos, obtener información de un índice y digamos que te dé operaciones típicas de una cartera, ¿no? Pues de decir, pues dime cómo está ponderado, dime cómo no y demás porque lo que tienes que hacer es un conjunto objetivo de acciones y luego pues decir al software que operes sobre ellas, ¿no? Pues digamos pues un sistema digamos dos sistemas no muy complejos que se relacionan entre sí. Luego a eso pues lo que hice digamos es añadirle parte del sistema que lo que hacía era coleccionar datos macroeconómicos y leerlos y luego otro que se enganchaba a Bloomberg para tener información de todo lo que estaba pasando digamos toda la información que una persona podría ver a través de una terminal Bloomberg que el sistema se pudiera nutrir de ella. Luego por ejemplo lo que yo decidí cómo debería de atacarlo era por aspectos. Es decir, una compañía es muy compleja y muy complicada de analizar por un ordenador como he dicho antes pero es muy sencilla de ver aspectos muy concretos que lo puedes calcular. Por ejemplo, o esto es un extracto de, bueno, a modo de ejemplo si quieres ver aspectos sobre el crecimiento es decir, pues a lo mejor analizarlo de golpe es muy difícil pero simplemente pensar de, ¿ha tenido un crecimiento constante de efectivo o han ido las ventas y los beneficios creciendo año tras año? Es un ordenador que te lo calcula en menos de milisegundos y es algo que puede hacer con los datos que tiene o ¿cuál es el crecimiento medio que ha habido? Te lo calcula también y pues va mirando aspectos muy sencillos y digamos va etiquetando a las compañías de esta tiene muchos aspectos buenos en esta parte y esta tiene muchos aspectos malos en la otra, ¿no? Entonces luego ya digamos es coges la información en bruto y simplemente lo sustituyes con etiquetas muy sencillas es decir y que pues las etiquetas pueden ser pues las que quieras, ¿no? Entonces luego también tienes el tema de gestionar la cartera pues bueno tienes software como el que he enseñado antes pues lo aplicas y bueno yo lo modificaba un poco más porque a lo mejor lo que me interesaba más era mirar el coste medio del capital si estaban apalancadas o no como iban creciendo las ventas pues bueno pues tuve que modificar programas que ya existían pues para que se fijaran esos aspectos y luego el feedback es decir pues un sistema de estos de que vaya aprendiendo de lo que va haciendo para ver si está teniendo razón o no en qué decisiones del pasado debe de seguir imitando y cuáles debería de alejarse seguro entonces pues bueno eso es la pinta un poco que tenía eso simplemente era para un conjunto pequeño de una prueba que hice con 20 compañías entonces lo que se ve es digamos todas las variables que va manejando en plan el PER el valor en libros por acción el retorno de capital empleado si es intensivo o no en capital márgenes y luego un poco pues cómo las pondera cada una de ellas y los resultados que tuve yo es que sí que funciona además funciona con alta probabilidad pero si tienes periodos tiempos de largo es decir yo lo que conseguí es hacer un sistema que para periodos de más de 15 años era capaz de sacarle a lo mejor un punto 2 al mercado al índice de referencia y con comisiones prácticamente de TF ¿vale? entonces como estaba muy de moda el tema de los test de estrés pues decidí probarlo pues con cosas como que sólo pudiera rotar cada segundo cada minuto cada día una vez al mes con distintos conjuntos objetivos es decir pues ahora sólo lo pruebas para el IBEX sin bancos ahora sólo para las constructoras y ver un poco si incluso o sea si no funcionaba sólo para el IBEX sino para distintos conjuntos y distintas cosas también tenía resultados parecidos ¿no? y luego también le puse pues que que no podía invertir en la compañía que mejor funcionaba o que debería estar invertido siempre en la que peor funcionaba ¿no? pues por ver un poco condiciones más más fuertes y si seguía funcionando ¿no? y y los resultados por ejemplo estos de un test que hice pues es que a 15 años pues pues al final me daba un alfa de 1,38 es decir pues que sacaba un poquito más al mercado es decir si el mercado caía yo caía también pero a lo mejor caía un poco menos o a lo mejor en un mes puntual caía un poco más ¿no? pero básicamente lo que digamos es como un ETF pues un poquito mejorado ¿no? y esto es lo que digamos lo que yo llamé pues inversión orientada a aspectos ¿no? es decir pues en lugar de decir voy a replicar un índice simplemente porque esta compañía es mayor que la otra pues voy a replicar un índice porque estos aspectos o estas cosas fijándome en compañías que tengan poca deuda en compañías que hayan crecido en compañías que a lo mejor no estén muy apalancadas ¿no? pues cosas de estas ¿no? pues al final eso pues para 15 años pues para ese ejemplo pues una rentabilidad de un 11,6 y que ese conjunto objetivo pues habría tenido un 9, o un 10,2 es decir no yo no buscaba digamos tener rentabilidades muy altas simplemente al mismo precio que un ETF pues hacerlo un poco mejor ¿no? y luego un poco pues porque lo que lo que quiero es dejar más abierto al debate preguntas y dudas y demás pues voy a ir a las conclusiones que yo os quería transmitir un poco y es después de ponerme a intentar utilizar finanzas computacionales y esta forma de de operar sobre el IBEX me di cuenta de que si eres muy exigente en el IBEX no vas a tener muchas oportunidades es decir hay otros mercados que te proporcionan oportunidades o chollos de forma más periódica que el IBEX es decir el encontrar empresas regaladas en el IBEX no es algo que suceda cada tres meses y hay por ejemplo otros mercados que si pues te dan gangas más de forma más periódica luego otra cosa que es difícil mantener estrategias de crecimiento es decir de invertir solo pues porque una compañía va pues tiene un perfil lo que llaman pues growth ¿no? luego pues que tampoco hay mucho volumen para rotar con mucha frecuencia es decir si te quieres hacer cosas de te quieres hacer digamos quieres poner a correr sistemas que te operan cada 500 milisegundos o cada segundo y empiezas a mover muchísimo muchísimo dinero el IBEX no es el mercado que te tienes que poner para para hacerlo y que luego además que para estar para ser capaz de replicarlo de forma o sea es decir no desviarte mucho de la tendencia que tiene pues deberías de más o menos estar invertido en unos 20 activos es decir que si inviertes en menos es probable que te desvíes ya sea para bien o para mal es decir si estás invertido solo en las 5 mejores compañías pues a lo mejor en lugar de subir un 10 subirá un 30 pero te puede pasar de que en lugar de subir un 10 bajes un 15 ¿vale? entonces si quieres más o menos replicarlo pues necesitas más o menos 20 activos ¿vale? y luego otras cosas que digamos que ya pienso yo a nivel más general y es que está habiendo un auge muy grande del uso de de sistemas informáticos en el mundo financiero y que quizás el nivel más operativo de las finanzas es decir las operaciones no tan estratégicas al final van a ser una commodity es decir al final tener el conocimiento tener una persona que sea muy bueno moviendo o haciendo operaciones sobre petróleo ¿vale? pues va a ser digamos que digamos vas a tener gente que te va a programar esos traders electrónicos o ese software y al final pues lo vas a poder comprar es decir no es como una persona que tiene que estar físicamente sino cuando tú el conocimiento lo puedes más o menos externalizar a una pieza a un sistema informático puedes venderlo a 10, 15 o 100 mil personas ¿no? luego además creo que va con todo lo que con todo lo que está habiendo ahora o sea al final es un pensamiento mucho más estratégico es decir a nivel operativo muchos muchos bancos y ya muchos inversores que utilizan estas técnicas están operando de forma muy similar entonces lo que te va a diferenciar de ser capaz de tener más rentabilidad o despegarte del resto es que tus decisiones estratégicas sean correctas es decir todo el mundo va a poder acceder y tiene digamos esta potencia a la mano pero lo que lo que te hace que ganes dinero o que lo pierdas es que que alguien estratégicamente piense es el momento de utilizar esta herramienta porque en este mercado que además creo que va a ser alcista entonces creo que el mundo financiero probablemente cada vez va a estar ese tipo de decisiones van a ser más estratégicas y cosas operativas van a ser más automatizadas y más basadas en software luego lo bueno otra cosa es que que nos vamos que te vas a poder digamos saltar un poco el factor humano es decir tener un equipo de de gente que tiene la misma filosofía de inversión que tú y y que siga exactamente lo que tú le dices no es sencillo de encontrar sin embargo por ejemplo un algoritmo eso te lo proporciona si tú le dices que implemente una estrategia él no va a preguntar él no tiene temor ni tiene nada él va a hacer lo que tú le digas y le da igual que pierdas o no vale sin embargo una persona a lo mejor pues puede tener más miedo u otro tipo de cosas luego se evita el efecto rebaño pues por ejemplo hace no sé si es hace seis meses hace un año en Estados Unidos muchísimos inversores muchísimos fondos planes de pensiones están invertidos en Apple vale pues porque bueno Apple lo está haciendo muy bien todo el mundo tiene Apple y si Apple sigue subiendo tú no quieres ser el único que no tienes Apple en cartera y eso pues cuando tienes gestores humanes eso pasa luego otra otra posibilidad pues que ya ese tipo de conocimiento se puede vender es decir cuando tú ciertas operativas o ciertas estrategias o ciertos algoritmos tú lo puedes coger encapsularlo y venderlo pues puedes acceder a ello de forma mucho más sencilla es decir no tienes que fichar un equipo de personas no tienes que fichar a alguien simplemente es ir a la empresa y decirle oye pues véndeme una copia de este sistema o instálame este servidor aquí en mi oficina luego pues a lo mejor la necesidad de tiempo hay muchas cosas que ya se van a poder hacer automáticas es decir yo por ejemplo digamos tengo tengo un sistema en casa que lo que le digo es cuando una compañía esté más o menos en mínimo además no tenga mucha deuda tenga estos márgenes y sea de estos países envíame un correo entonces digamos yo ya le he dicho al sistema el tipo de compañías que a mí me gusta analizar o estoy interesado entonces tengo el sistema informático cuando encuentra detecta una compañía con las condiciones que yo le he dicho me avisa por correo entonces yo ya pues no dedico tanto tiempo a mirar qué compañías pues digamos o encontrar compañías que cumplan eso es decir el sistema ya cuando hay una que está con los requisitos que a mí me gustan me envía un correo y me dice oye tal compañía tal cosa pasa el filtro luego a veces simplemente es decir pues podrás comprar un sistema a lo mejor esto no ahora pero en dos, tres, cinco años podrás comprar un sistema que el que simplemente le 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 tendrás que indicar el conjunto de compañías sobre la que operar le dirás oye pues ponte a invertir y tú lo que harás al fin y al cabo es decirle pues quiero que inviertas ahora sobre estas 50 compañías ahora sobre estas 20 ahora pues me quitas las constructoras ahora me pones al sector financiero y ahora me quitas las farmacéuticas y ese tipo de cosas pues se te la harán solo otra cosa esto añade mucho volumen a los mercados ¿vale? de eso nos beneficiamos todos es decir que hay muchas operaciones al final es algo bueno que te beneficie ¿vale? y luego pues que eso que al final es probable que empiece a haber perfiles que se dediquen más a temas de cómo configurar sistemas o cómo parametrizar algoritmos más que hacer análisis es decir ya hay gente que analistas que a lo que se dedican es cuando tienes fondos que operan con algoritmos simplemente se dedican a ver qué valor le tengo que poner al parámetro de este algoritmo porque a lo mejor si el mercado está de esta forma pues en lugar de un 0,8 tiene que ser un 0,6 pues ese tipo de perfiles pues también se están demandando luego pues más potencia al fin y al cabo esto es lo que te da o sea nos da potencia que te dé potencia no significa que que tengas más beneficio o tengas menos o sea es que te puedes equivocar de forma más potente o puedes acertar de forma más potente o puedes hacer digamos una persona puede hacer el trabajo que antes lo hacía tres pero no te garantiza nada es decir las finanzas computacionales y la ingeniería financiera en este sentido lo que te da es herramientas lo que te quiere proporcionar son herramientas que ya como las uses o no no es su campo y luego pues pues también hace falta un poco estar dispuesto a cambiar un poco la forma de pensar esto a mí me costó mucho al principio porque yo lo que lo que conocía de finanzas un poco pues bueno lo que había aprendido a través de Raquel la gente del instituto y un poco más de inversión en valor y pues digamos tenía esa cosa digamos pues grabado a fuego en la cabeza y pues bueno pues lo tienes que no dejar pero digamos como que lo tienes que complementar pues que el sistema financiero está utilizando este tipo de cosas y que a lo mejor pues interesa usarlas no todas o parte o que parte de estas opciones pues te interesa añadir o no a tu operativa y bueno creo que rápidamente era eso todo lo que tenía que contar porque lo que quería un poco más era ver el debate las preguntas porque a lo mejor no es algo muy normal y tienes muchas dudas y bueno pues muchas gracias y ya lo que digáis pues me inventaré contestarlo si puedo muchas gracias por tu explicación y por habernos contado tus trabajos de los últimos años pero esto a mí me da la sensación como que al final lo que tienes es completamente controlado el mercado y que la parte cualitativa que es importantísima que porque un negocio va a ser sostenible en el tiempo no lo estás incorporando yo creo que en la inversión de valor cuenta más la calidad del negocio y el CEO que tienes en la compañía detrás y dudo mucho que es un ordenador o sea soy un poco escéptica lo pueda controlar o lo pueda percibir no sé qué piensas no, no, no es que no lo puedo hacer es decir un ordenador no te puede cuando con los datos que tiene no puede decir el CEO de tal compañía es que es un tío que vamos que me da confianza 100% y vamos veo que además está comprando cosas o sea no lo puedes conocer o sea es lo que decía un poco es es otras reglas del juego es otra forma de operar y tienes digamos que atacar el problema de otra forma distinta es decir tú tienes la ventaja de que tú puedes coger llamar a ese CEO preguntarle cosas conocerle digamos tú puedes hacer un análisis más profundo mucho más detallado y puedes estar mucho más segura de que cuando haces una operación pues tienes más margen de seguridad o sea tienes mucho más conocimiento la desventaja que tienes es que estás limitada es decir tú a lo mejor te pones a trabajar 60 horas a la semana y pues ¿qué puedes conseguir al final? 10-15 buenas inversiones al año que a lo mejor esas inversiones tienen un margen van a ser con un margen de seguridad tremendo van a ser y van a digamos pues darte bueno 20-25 o como hacéis en Bestinver una rentabilidad muy alta pero claro es que digamos esas son tus ventajas ¿no? entonces el ordenador eso no lo puede hacer pero lo que puedo hacer es digamos pues ver otros aspectos y jugar con que al vale no juego con tanto margen o no o simplemente lo que quiero es digamos pues cortas que creo que van a ser probables que pasen pero que me van a reportar menos beneficio pero en lugar de tú operar 10 veces 20 veces pues yo voy a operar 10.000 veces es otro tipo de forma es lo que decía al principio que tú puedes tener un 20% de rentabilidad al año conociendo perfectamente 5 o 10 compañías muy bien sabiendo hablando con los CEOs siguiéndola digamos teniendo un conocimiento algo que una operativa que un ordenador no puede hacer o a lo mejor lo puedes tener haciendo 20.000 operaciones que son la milésima parte de un por ciento pero claro como tienes tantísimo volumen de cosas de operaciones pues al final el resultado al fin de año es que tú tenías X y tienes 1,2X y el otro tenía Y y tiene 1,2Y ¿y esto a qué plazo va a hacer? Realmente tendrías que ver si a 20 años eso sucede para que el modelo ese de hacer infinitas operaciones o sea en el año no sé que te hago de abogado del diablo sí, sí, sí o sea yo lo que he dicho es que a ver que puedas hacer infinitas operaciones no significa que las hagas entonces me voy a explicar un poco es decir yo lo que vi al menos mi sistema que es el que os puedo contar porque yo lo que hacen lo que hace yo que sé pues no lo sé Goldman Sachs o gente de esta a lo mejor no tengo conocimiento y es imposible acceder a ello es decir vamos incluso es que la gente que trabaja en este tipo de departamentos luego firma contratos de que en los próximos 20 años no puede trabajar para nadie el sector ni nada es decir y olvídate o sea como hagas un descubrimiento por mucho que sea increíble es que no lo puedes publicar ni nada entonces yo te puedo decir un poco lo que yo me di cuenta es decir yo pensaba que iba a rotar muchísimo más pero no lo que hace realmente es a lo mejor si te das cuenta de que pues por ejemplo ACS pues un 7% el sistema más o menos pues está en torno al 7 pues lo que hace es que a lo mejor en ese día te varía a un 7,22% de la cartera o el día siguiente es un 7,19 es decir en función de que tengas menos margen y digamos margen de seguridad o menos margen a lo que tú crees que es un precio objetivo pues cuando ya te vas te vas acercando el sistema digamos tiene menos o sea tú etiquetas esa oportunidad con menos aspectos positivos entonces lo va poco a poco a ir infraponderando no se hace de golpe porque tampoco tiene sentido sobre todo para un mercado como el IBEX hacerlo o sea lo que vas haciendo es tienes compañías que durante a lo mejor esos 5,10,15 años terminan estando en cartera la mayoría del tiempo y si tienes cambios muy pequeños pues eso a lo mejor un 0,01% de tu porcentaje en ellas es lo que va cambiando todos los días pero no tienes cambios drásticos de si coges el sistema a 1 de enero y lo miras el 15 de febrero te va a cambiar totalmente distinto es decir rotas continuamente pero rotas muy poco es decir para que una compañía pase por ejemplo de estar un 10% de la cartera a un 0 no te lo hace en 2 meses ¿vale? o sea que tengas esa posibilidad o digamos esa capacidad de coger y soltar 30.000 operaciones en 10 segundos no tienes por qué hacerlo o sea al fin y al cabo si tú analizas aspectos fundamentales ratios y demás no cambian todos los días cada segundo es decir a lo mejor que el precio suba un 2% pues te hace que en lugar de tener un potencial de un 80% pues tengas un potencial de un 79% y a lo mejor eso lo que hace es que te varía de que coges 10.000 acciones y las vendes porque ya estás más cerca y a lo mejor ves menos potencial y en otra que ves más potencial las mueves entonces hace eso es decir no hace cambios muy drásticos es decir haciendo cambios pequeños en función de lo que van haciendo las cotizaciones pero no cambias en plan no rotas la cartera 15 veces y lo que una compañía que era el 10% a la semana luego es el 0% y no está no sé si eso un poco responde lo que me decías también me parece difícil cómo valora todo el tema más de la información macro porque eso me parece dificilísimo ahí sí que te tienen que saltar coordenadas permanentemente movidas de tipo a ver yo también te digo un proyecto mío que yo le pude dedicar un año es decir yo ahora que me voy tengo la suerte que me puedo ir a hacer un doctorado y estar 5 años jugando no jugando pero experimentando con estas cosas y viendo tal pues a lo mejor puedo entonces yo lo que vi pues por ejemplo era los tipos de interés de los bancos centrales entonces pues a lo mejor lo que o sea si hay una bajada de tipos de interés pues es muy probable que tú te financies más barato y si a lo mejor te financias más barato tu coste medio deponderado del capital es inferior y eso es una cosa muy importante para una compañía o sea a lo mejor ver el tipo de interés o cómo evolucionaba si lo puedes coger pero tú no puedes o sea hay cosas que no puedes rastrear y otras que no y otras a lo mejor las puedes rastrear y con cierta probabilidad de acertar o no digamos prediciendo entonces hay muchas cosas que todavía vamos me gustaría probar y hacer y demás pero datos macro es decir tú por ejemplo te puedes meter en Bloomberg y ver ¿cuántas variables tienes que hacer el sistema para que te dé la información? yo por ejemplo ¿cuántas variables tienes metidas en el sistema? a ver las variables es que lo que tenéis que pensar que ahora mismo la información tiene un coste de cero para un sistema informático es decir no coste o sea no ya ya pero bueno lo que es tenerla no es problema entonces la cosa es digamos yo cogí por ejemplo un libro de finanzas y la Wikipedia miré todos los ratios que había y yo digo todos esos ratios yo se los puse disponibles al sistema luego me di cuenta que muchos de ellos no valen para nada pero ahí los tiene ¿vale? entonces el sistema también está aprendiendo entonces la cosa es tú cuando hace un cambio recalcular esos todos los ratios de una compañía tardas menos de un milisegundo es algo que para ti no tiene coste o sea la limitación que tienes es un poco semántica es decir ¿esto qué significa? por eso tú se lo tienes que indicar pero el tener la información más información mejor que luego no la uses no pasa nada es decir tú calcular o sea yo ahora por ejemplo con un software tú cambias una variable cambias lo que sea das intro y desde que lo pulsas hasta que digamos la tecla se ha levantado el sistema ya lo tiene recalculado es decir tú tardas más en pulsar una tecla es decir tú si quieres comprar yo que sé acciones de Bank Inter hacer click un ser humano tarda a lo mejor 20-50 milisegundos eso son 50 operaciones para un sistema o sea es decir recalcular cosas no tiene coste el coste que tienes es darle semántica es decir ¿esto qué significa? o ¿esto cómo lo puedo utilizar? el problema lo que es la dificultad es eso es decir tener o sea sistemas o sea ser capaz de programar algo que sea capaz de manejar toda esa información y moverla y recalcularlo rápido lo puede hacer cualquier ingeniero con más o menos experiencia el problema es darle la semántica darle el conocimiento y darle un poco la lógica de cómo tiene que comportarse ese es el problema o sea la limitación ya he dicho no es tecnológica es decir si yo por ejemplo al sistema yo hice pruebas al principio entonces al principio se me ocurrió una cosa decir pues voy a seguir lo típico ¿no? pues voy a meter también variables cuantitativas voy a permitir que el sistema se apalanque 1 o 50 y voy a ver qué pasa y además que pueda poner largo y corto ¿vale? pues yo puse eso a correr y me di cuenta de que con una prueba con 100 millones pues que en 15 minutos o así va a perder el 98% del dinero o sea hacer un sistema que haga esas cosas lo puedes hacer el problema es darle la semástica y luego pues ajustarlo entonces me di cuenta y digo vale pues a lo mejor cuando tengo algo que puede ejecutar operaciones de forma tan rápida meterle algo tan peligroso como alto apalancamiento y además decirle que si esto se cruza con esto ¡guau! mete ahí 20% de la cartera no tiene sentido entonces lo que hice pues yo he leído el inversor inteligente he leído muchos libros valios entonces empecé a pensar que digo no se puede atacar por cosas cuantitativas tengo que mirar aspectos es decir yo no puedo ver si un gestor es bueno o no pero puedo calcular al instante si esa compañía está apalancada o no o puedo calcular si he ido durante los últimos años vendiendo más si cada vez ha tenido más beneficio o si tiene un buen margen eso lo puedo calcular y claro eso me limita mucho más pero la cosa es que claro puedes tener 100 o 200 compañías a la vez mientras que tú cuando eres un analista no puedes manejar tantas compañías entonces es distinto o sea no lo tienes que hacer de la misma forma tienes que pensar que cuando haces un sistema o cuando haces un software se hace de otra forma y las limitaciones y las ventajas que tiene las ventajas que a lo mejor puedes rastrear 20.000 compañías o 10.000 compañías ¿sabes? pero jamás la vas a poder valorar igual pero es que ese modelo se puede hacer un sector value incorporando luego su igualdad o sea cogerse ratios de deuda seguramente ya lo hagan o sea tendrán una hoja Excel donde se cargan y harán un screening de cuáles son las buenas y las malas o sea lo que pasa que luego le tienes que incorporar la parte de la cualitativa claro a ver si yo no estoy diciendo a ver si es que son dos cosas distintas es decir o sea una cosa o sea uno es un fondo que está gestionado por inversores personas tal además que confianza que puedes hablar con ellos que te transmiten lo que hacen conocimiento y esto o sea es lo que he dicho desde el principio yo lo que quería era algo con comisiones como un ETF pero que fuera simplemente un poquito mejor es decir si yo ofrecer un producto ¿vale? pues a lo mejor al inversor que no se quiere meter en fondos o que no tiene tanto conocimiento le da más miedo que pueda decir pues yo tengo esto pues voy metiendo todos los meses 100 euros compro esta especie de ETF ¿no? o lo que sea no es lo que te digo o sea que no te estoy diciendo que es una cosa distinta es decir pues esto pagas menos comisiones pero claro obviamente no tienes todos esos beneficios que puedes tener un fondo gestionado por analistas y gente que lleva años y una experiencia y demás pero a lo mejor esa gente no es capaz de rastrear tantísimas compañías como esto puede ¿no? entonces son cosas distintas y tienes que ver un poco también pues lo que te interesa o qué es lo que buscas ¿no? o sea yo no busco competir ni nada es decir pues esto es una cosa y el otro es otra cosa es otra cosa distinta ¿no? o sea lo que yo buscaba era eso ofrecer una especie de ETF o si era posible ofrecer un ETF o sea un ETF lo que hace es replica por tamaño y por lo que ha hecho el mercado es decir no es una forma muy inteligente digamos de distribuir tus inversiones entonces pues bueno pues otra forma de hacerlo también digamos un poco esa filosofía pero es que son cosas distintas tienes operativas y hay cosas que un ser humano no puede hacer y una máquina sí y al revés muchas gracias porque es muy interesante varias cosas has dicho estos procedimientos eliminan el efecto rebaño lo eliminan eliminan el hecho de que la gente se copie unos a otros y haya esa tendencia a imitar y a ir con la manada para luego decir hombre si me equivoco al menos nos hemos llevado todos juntos nadie me puede responsabilizar a mí de haber sido tonto pero hasta qué punto no llega a haber un montón de programadores todos con las mismas ideas en sus programas entonces al final todos los programas tienden a hacer lo mismo reaccionan igual cuando hay un tweet y hay efecto manada incluso ahora todos estos algoritmos operan de forma autónoma pero igual a alguien se le ocurre empezar a preguntarse y si mi algoritmo tiene en cuenta lo que están haciendo los demás algoritmos si es que no son secretos si puedo saber cómo están operando entonces volverás a tener la posibilidad del efecto rebaño porque alguien la meterá en el algoritmo si, si es que hay algoritmos que de hecho hacen eso hay gente que se dedica a ver si puede intentar de lo que es digamos todo el ruido de operaciones y demás que hay hay gente que se dedica a ver si puede identificar patrones y intentar ver ahí va este tío de aquí está utilizando este patrón y digamos ficharle o ver cuándo entra o cuándo vende cuándo compra o sea también hay muchos algoritmos de gente que lo que está intentando es aprender o identificar estrategias o comprobar lo que otras personas están haciendo ya sea para replicarles ponerte en medios apostar contra ellos lo que sea y el efecto rebaño claro que lo puedes tener la cosa es lo que estoy diciendo es que el efecto rebaño al fin y al cabo será el que la persona que te llegue arriba diga pues programenme este algoritmo es decir si todo o sea si tú la persona que tienes arriba que es el que a lo mejor define la estrategia que tienes que poner en marcha en el sistema te dice pues haz lo mismo que está haciendo todo el mundo pues claro que lo puedes hacer y replicar pero me refiero o sea ya estás digamos llevando esa parte de efecto rebaño o esa parte digamos más más delicada a niveles más estratégicos en los que se supone que alguien que está en esferas estratégicas de un de una entidad financiera no debería tampoco de hacer ese tipo de cosas o a lo mejor no estar obviamente lo puedes tener digamos que a lo mejor lo elimina es el tema digamos de efecto rebaño más a nivel operativo vale que a nivel estratégico se supone que claro que lo puede haber pero que no debería de ser tanto es decir una persona que está dirigiendo un fondo está dirigiendo las inversiones de un banco supone que debería estar lo suficientemente bien capacitada como para no hacer las cosas porque el de alas lo está haciendo que eso puede pasar y pase ¿no? pero se supone que digamos pues que no debería de ser así ¿no? a lo mejor no es eliminar es reducirlo o a lo mejor lo incrementa es decir ¿sabes? que a lo mejor la gente de arriba o alguien que está de director de inversiones dice yo me agarro a mi silla y si todos hacemos esto pues hago lo mismo ¿no? pero quizás a lo mejor sí eso lo tiene que haber puesto de otra forma luego sobre el hay fritas y trading como los costes de transacción serían gigantescos si los tuvieras que pagar eso realmente solo lo hacen los brokers es decir los que no pagan porque son ellos mismos es decir es una técnica muy limitada a los principales market makers y además digamos toda la que no es o sea que no es sencillo de tener un un sistema que haga esas cosas es decir ser capaz de de digamos o sea que necesitas o sea que con con un sistema informático que puedes tener en casa no te puedes poner a hacer high frequency trading necesitas a lo mejor ordenadores no te exagero como este edificio ¿vale? entonces claro no es algo que y tampoco creo que si tienes una persona que invierte menos de 100.000 euros diga mira voy a poner a hacer high frequency trading compitiendo con J.B. Morgan venga a lo mejor no es la estrategia más inteligente ¿no? Jorge te voy a plantear una pregunta que nos viene de fuera que está justamente la pregunta Carmen Alameda que ¿qué porcentaje de las operaciones del IBEX se hace a través del high frequency trading? no es que eso no lo a ver el problema es que tú no puedes saber si una operación la ha lanzado una persona o la ha lanzado una máquina es decir una operación llega al mercado pero no no llega no tiene una etiqueta de esto lo ha lanzado un algoritmo o esto lo ha lanzado una persona hay digamos hay gente que se ha dedicado a ver un poco patrones de volumen y digamos de operaciones intentar ver más o menos cuando había patrones que se repetían y cuando tal y decía vale estos patrones que se repiten además de forma sistemática sin retraso ni nada pues hay una alta probabilidad de que sea un algoritmo el que esté detrás ¿vale? entonces en cosas como Forex pues puede ser a lo mejor un pues hay gente que dice un 50 otra gente que dice un 70% de las operaciones en futuros hay gente que dice incluso volúmenes mayores entonces depende también un poco del mercado no lo puedes saber pero por lo que distintas estadísticas leyendo pues puedes pensar que a lo mejor entre un 40 y un 60% de las operaciones son más grandes para el tema el mejor precio es utilizar todos los o sea hasta todos los bloques gordos han desarrollado todos los sistemas de trading de high frequency trading porque es como garantizar al cliente que haces la mejor el MIFI no 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 el el americano sí el el MIFI lo obliga a ponderar una serie de cuestiones por eso por esa imposibilidad los americanos como te dieron la prueba del redondeo dijeron aquí no vamos a jugar aquí tienes que pagar el mejor precio el MIFI te da una puerta normalmente es el mejor precio pero el VS voy a avanzar voy a gastar y tienen todos los pools del red exactamente porque lo tienen en Estados Unidos pero por casualidad el MIFI no obliga a eso exactamente tú siempre puedes justificar que cuando estabas dando una orden estabas ordenando otras cosas otra seguridad una cosa para el cliente y por eso en ese momento por ejemplo un cliente que tiene una orden muy grande de volumen el mejor precio en ese momento que garantice que te vas a ejecutar toda la orden y que te hicieras ir a un sistema a otra persona que te da una cotización peor pero que te garantice que vas a hacer toda la ejecución y como tal no estás dando el mejor precio de mercado pero sí estás dando el mejor precio al cliente pero una cosa es como juegas tú todavía me permite eso pero el broker global juega a eso sí en Estados Unidos es el mejor broker para bailar y ya está y aquí porque es una marca mexicana pero de momento no tenemos pero ese es un detalle y quería preguntarle lo que haces aquí de IT dices que el coste es cero el coste no es cero el coste fijo es muy muy grande y incluso el IT es que necesitamos ordenadores de este tipo de trabajo en esta casa y más la experiencia es tan importante que los ponen al lado de las cámaras las cámaras están vendidas porque el broker no tiene un coste de brokeraje pero sí tiene un cable de bolsa y más las cámaras se están alquilando el espacio dentro de las cámaras para que el servidor esté pegado y sea micro y se pegan de hecho se subasta la distancia y es muy grande y de hecho sí el coste es muy muy elevado entonces tienes una idea al final el 0,01% cuántas veces se tienen que replicar para que el coste fijo te compense cuántos millones estamos a ver en estas cámaras a ver lo que tienes que pensar una cosa es que cuando tú tienes un sistema como el que puede tener un banco que son sistemas enormes no lo estás usando siempre es decir es como por así decirlo es como un aeropuerto tú estás obligado a tener una capacidad pero a lo mejor solo la usas un 15 de agosto un 1 de agosto y este tipo de cosas ¿vale? entonces las infraestructuras están hechas entonces añadir un proceso más o quitarlo tiene su coste digamos a lo mejor luego tienes que añadir un poco más de capacidad pero no es digamos tirar todo el sistema a poner otro lo que a lo mejor tiene coste es decir pues cosas como ya se están planteando es que debido a esto ¿sabes? hay oficinas en Wall Street que de la parte sur se están moviendo un poco más a la parte norte porque ahí es donde está el nodo de acceso a la red y a lo mejor les interesa un edificio que estaba ahí medio abandonado alquilarlo simplemente para mover sus servidores de ahí para tener un microsegundo menos o por ejemplo lo que se ha hecho es las redes digamos cuando tú envías o aquí o accedes una página china o americana digamos vas pegando saltos entonces al principio los saltos de entre routers son muy pequeños hasta que llegas ya a canalizadores que son saltos muy grandes pues por ejemplo lo que han hecho es una obra de ingeniería bastante seria que es poner uno directamente Nueva York Chicago para tener los dos mercados directo uno específico concreto para lo que son operaciones financieras ya no es que me den dos saltos por un tal sino que vayan directamente solo en uno entonces eso es un coste el coste es casi cero porque claro como tienes un volumen tan grande digamos cuando divides algo entre casi infinito pues tiende a cero o da cero pero no es o sea tiene un coste porque claro a lo mejor tienes que mover sistemas hay gente que ya lo está haciendo tienes que crear un nuevo enlace y tal pero no es en plan de que voy a comprar todo esto que no lo tenía antes desde cero es decir construye sobre capas que ya tienes vas expandiéndolo y es muy caro de hecho por ejemplo esta gente lo que se está llevando porque son cosas complejas de hacer lo que está contratando son gente con doctorados les está pagando mucho dinero y es muy caro es decir un puesto por ejemplo estuve viendo el otro día para prepararme esto por curiosidad pues un puesto junior buscan a lo mejor alguien con un doctorado en matemáticas física este tipo de cosas de hecho muchos físicos y después de que cayó la URSS y tal se fueron a muchos físicos soviéticos no determinados en Wall Street gente de doctores y demás o gente más de ciencias puras está terminando ahí por ejemplo pues son sueldos de entrada de 250.000 medio millón de dólares y por ahí para encima o sea que es caro es decir es caro pero a lo mejor contratar es lo que te quiero decir que contratas un equipo de o sea un broker tal se puede permitir 20-30 personas de esas hacer un equipo los servidores que tiene ampliarlos un poco más y si a lo mejor para nosotros es un coste tremendo pero para él sí pero la segunda pregunta era esta ahora que nos has dado el fe de lo caro que es y la capacidad de operaciones que pueden hacer y que a ver no es tener más percentual de operaciones pero no crees que eso puede ayudar a llumentar o sea que la gente deje de invertir y que se busque otras alternativas fuera de los mercados organizados porque al final no puedes competir no pero a ver es que es que tú no compites es lo que bueno le estaba comentando a Maite tú o sea tú no tienes que competir claro pero sí no estoy diciendo competir con una idea fundamental estoy diciendo porque vas a mercados y compras una cosa y se te olvida pero que sabes que vas a tener mucho bien pues vale digo esos pequeños sistemas no van a poder competir con los ganancias claro pero es que lo que tú no a ver un sistema grande no se te va a poner a identificar tú que mueves pues bueno 10, 100 mil un millón de euros es que no les merece o sea no es lo que lo que intentan mover y intentar captar a alguien que está moviendo 10 mil euros es que no o sea es absurdo para ellos o sea lo que buscan es gente ya inversores pues grandes o gente que mueve pues cientos de millones y operaciones grandes es decir o sea no tiene sentido y tú lo que es decir es como arbitraje si tú quieres competir ahora mismo ponerte con un sistema a competir arbitraje no puedes pues a lo mejor pues no puedes hay ciertas cosas que se lo terminarán quedando digamos son como parcelas que irán cogiendo este tipo de sistemas cuando se den cuenta de que las puedan acaparar pero claro o sea lo que a ti como ser humano o sea lo que tienes que pensar es que como ser humano lo que te diferencia es ese tipo de cosas que comentaba Maite que tú puedes hacer y que un ordenador no entonces lo que tienes que ver es en qué eres mejor y potenciarlo es decir yo puedo analizar una compañía de esta forma puedo decir puedo intentar ver qué proyectarla en el tiempo qué va a hacer o cuándo tal y decir si yo soy un bueno yo soy una persona física pues intentar eso que ahí sé que es donde más posibilidades tengo de hacerlo bien de acertar y que esta gente no va a competir conmigo si quieres competir a sumar es como intentar competir hacer multiplicaciones con una calculadora o sea no lo intentes es céntrate en lo que tú estás mejor diseñado tienes más conocimientos y más valor puedes aportar entonces eso céntrate conócelo muy bien y hazlo muy bien y si ves que parte de tu trabajo de esas cosas las puedes digamos mecanizar oye mecaniza eso que a lo mejor no aportas tanto valor y céntrate en identificar oportunidades excepcionales y en eso no te centres a competir a multiplicar con una calculadora lo vas a perder Ana Hola ¿Quién era preguntarte si en los que me haces con que me haces está mal a la mano a lo que yo diría a pequeños inversores en pequeños en las últimas 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 ¿Quién era el alcance económico implementar tipo de herramientas en su actividad en la región Es decir por ejemplo a ver si te interesa a ti crearte un nuevo software un nuevo sistema para mover 100 euros no pero a lo mejor lo que te puede interesar es mira yo una de las cosas que me gusta que me gusta hacer es por ejemplo yo a lo mejor analizo pues sabes pues fundamentalmente una compañía porque quiero invertir pues una pequeña cantidad pues pienso vale a mí se me da muy mal cosas a lo mejor digamos de timing es decir qué va a pasar hoy o mañana o esta semana es decir eso pues a lo mejor no se me da muy bien entonces pues puedo decir mira pues voy a poner a correr un algoritmo de estos me voy a fijar de él cuando hacer las entradas vale y voy a ver digo mira pues a lo mejor le voy a intentar replicar cuando vea que él compra digo bueno pues a lo mejor este algoritmo me ha dicho que este puede ser un buen momento para comprar esto entonces yo a lo mejor soy bueno identificando esa oportunidad por fundamentales pero se me da muy mal saber cuándo entrar pues lo uso para eso claro claro es decir o también o también si puedes decir dices vale pues me he dado cuenta que siempre miro este mismo algoritmo y para cosas de timing es muy interesante porque digo oye pues mira ahora para pero en una hora más tarde ha comprado y justo pues ha comprado la acción 10 centimos más barata pues dices vale pues directamente ya cada vez que quiera comprar en lugar de fijarme le digo al algoritmo que me compre eso a ver depende también de cuál sea tu broker y tu banco es decir por ejemplo no sé si a lo mejor un banco muy popular pues te lo ofrece pero hay brokers mira la plataforma más común si pero el software que es el que realmente usas y al que le puedes poner a correr el algoritmo vale es este que se llama MetaTrader vale pues muchos muchos brokers muchos brokers digamos te lo ofrecen entonces hay yo he visto algunos brokers que directamente te lo ofrecen abriéndote una cuenta con 200 euros que además puedes pagar por Paypal y luego pues claro tú ya tienes digamos este software que está enlazado a la cuenta de ese broker entonces tú cuando operes algo con este software se va a transmitir al broker que tú puedes operar sin utilizar un algoritmo dentro que luego ves que puedes y luego puedes usar la herramienta testarlos y puedes ver y decir oye pues este algoritmo me ha funcionado genial pues a partir de ahora en lugar de yo ponerme mirar en Forex si compro o vendo tal pues lo que voy a poner ejecutar el algoritmo y lo voy a hacer pero vamos yo he visto algunos brokers que por 200 euros te puedes abrir una cuenta y ya te digamos te permiten utilizar este software y cosas de estas si, si, si de hecho claro el algoritmo el que tú has diseñado de hecho si y además puedes comprar algoritmos creo que este compañero no sé si lo puso por 40, 50 dólares es decir que no es que digamos pidas una cosa porque al fin y al cabo pones ahí un software lo pones y si te lo compran una vez 50, 100 veces o las que sea hay muchas páginas como estos foros que hay alguna gente que digamos hace su algoritmo lo prueba y lo pone gratuito o sea en plan quien quiera que lo use la condición es que si lo mejoras oye pues dímelo hay comunidades que directamente lo que saben es feedback es decir yo pongo mis algoritmos otra gente que sabe hacerlos dice oye mira cambia esto o a lo mejor tienes que cambiar este parámetro se van dando feedback y no se cobran nada y lo ejecutan y ellos aprovechan es decir que a lo mejor a lo mejor hay que saber un poco programar y si no sabes pues bueno a lo mejor te vas a IBI y lo compras por 20 dólares o como algunos de estos creo que si por ejemplo el que os he enseñado del concurso pues uno de esos algoritmos se vendió por una pasta una pasta de varios millones es decir pues claro si tú a lo mejor te das cuenta de que este tío en tres meses ha multiplicado la inversión por cuatro y además has visto las operaciones que ha hecho y cómo ha funcionado y dices joder es que esto está implementado que te cagas pues a lo mejor coges y le dices oye por cuánto me lo vendes ¿no? Muy bien gracias nos preguntan desde casa si podría recomendar algún libro web para profundizar en este tema aprovechando la la pregunta que te hace que quería yo preguntar y esto en relación con lo que veníais comentando si alguien quiere un poco trastear en su casa con estas cosas ¿qué necesitaría? vale pues por ejemplo a partir de fuentes de información libro web que nos pregunta José Luis vale pues no lo sé muy bien pero mira lo podemos buscar o sea yo lo que teniendo Google pues puedes poner por ejemplo es un lenguaje de programación ¿vale? lo que tú usas digamos para programar el algoritmo entonces el lenguaje de programación creo que se llama MQL ¿vale? entonces por ejemplo ¿qué es MQL? Trading Forex automatizado sistemas tal pues aquí por ejemplo si ponemos MQL Amazon mira pues uno es decir que que allá hay un libro es decir que es un lenguaje de programación y puede ser tan complicado o tan fácil como aprenderte otra forma para programar como quien programa páginas web quien programa una base de datos o quien programa una impresora pues al final programas pues un algoritmo de bolsa entonces hay muchísimos libros de hecho hay muchísimos gratis hay foros hay muchísima información porque es una comunidad de gente muy o sea hay muchísima gente que hace esto luego una vez ya sabes programarlo o sabes entender el algoritmo que has comprado que has usado o modificarlo lo que sea lo tienes que digamos ejecutar en la plataforma la plataforma por ejemplo que es la más es la más conocida y la más usada se llama Meta Trader vale entonces pues bueno creo que te puedes bajarla abrir una cuenta demo y creo que estar dos o tres meses probando el software y demás gratis y luego pues eso hay brokers que abriéndote una cuenta con 200 euros ya digamos puedes operar a través del software y demás o sea que es algo que hay muchísima gente que usa y que está muy extendido entonces simplemente es aprender un lenguaje de programación nuevo que ese digamos ese programa a lo mejor en lugar de una instrucción que sea pintame esta cosa por pantalla pues tendrá una que sea cómprame un lote de acciones entonces tú luego programas la estrategia y además entonces es aprender un lenguaje nuevo y luego y la alimentación de los datos todos estos que tienes en tiempo real claro esta plataforma te da datos a tiempo real técnicos sobre la mayoría te dan sobre divisas sobre índices incluso CFDs opciones y algunos ya hasta bonos es decir tú te puedes hacer un algoritmo que automáticamente venda a corto deuda española o sea digamos hay muchas cosas que luego a lo mejor hay algunas cosas alguna información que quieres más avanzada que no la tienes y a lo mejor te tienes que programarla ya tú más pero cosas mucha gente opera con lo que tienes de serie y sin problema es decir da mucha información no bueno o sea digamos me basé un poco en esto luego ya pues lo tuve que juntar a lo mejor con Bloomberg otras cosas y digamos cosas más tal pero para empezar es por donde yo empezaría porque además hay una comunidad en internet muy grande muchos libros y demás muchos gratis por empezar a darle un ojo se puede también mi consejo es que mucho cuidado un algoritmo un sistema informático es capaz de operar de forma increíblemente rápida y no te das cuenta es decir si te pones con dinero real y no sabes lo que estás haciendo te arruinas en menos de un minuto entonces que la gente tenga mucho cuidado que no pegue de optimismo que lo pruebe que lo pruebe que lo vuelva a probar y que ya si después de probarlo 10 veces y decir no estoy loco pues ya que lo ejecute porque es decir o sea un algoritmo de estos te puede lanzar 100 operaciones en un segundo y te las puede lanzar 100 operaciones con un apalancamiento hasta de 500 y son cosas que son muy peligrosas entonces que sí quien quiera probarlo que lo pruebe pero que sepa lo que está haciendo ¿y en lo que más lo que necesitas ya va a construir? bueno creo que creo que con cualquier Windows te vale ¿con cualquiera? ¿sabes? entonces no sé ¿una capacidad especial? no o sea yo por ejemplo mi proyecto de fin de carrera lo hice con un ordenador que era menos de 500 euros es decir un portátil normal 8 o sea que ya hay muchas cosas que ya las redes son muy rápidas cualquier persona en casa tiene una red bastante buena y ya para la mayoría de las cosas que haces o sea se te va más tiempo estando a la espera de que los precios cambien o que la información cambie que en tomar la decisión es decir los precios no cambian de forma continua en el tiempo es decir van cambiando a lo mejor pues te cambia en un segundo te cambia 3 veces o luego tarda 10 segundos hasta que vuelva a cambiar un poco el precio entonces muchas veces realmente el sistema está parado esperando a ver si hay algún cambio quería preguntarte dos cosas una es ¿cuánto tiempo se tarda en hacer un o sea si yo te digo tal, 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 tal ¿cuánto tarda en hacer un programa? ¿un programa? a ver depende de lo que quieras es decir por ejemplo un programa mira una cosa muy sencilla que es un ejemplo que hice al principio para ver lo que se tardaba es un programa que te coja el movimiento medio de los últimos 50 días de los últimos 200 días y que cuando se crucen tal son dos indicadores técnicos muy sencillos y que cuando se crucen pues que compre o venda pues a lo mejor en una hora o dos horas te lo programas luego a lo mejor pues que claro lo tienes que probar testarlo y ver que pues os ha dado resultados o no pues ya digamos el tiempo que quieras dedicar a ver si eso realmente tiene sentido o no si ya son cosas más complejas supongo que bueno la gente que está que usa algoritmos para concursos y demás pues hay algunos que son de 100 páginas es decir que también depende de la estrategia lo que quieras hacer como de cuántas variables quieras tener en cuenta y lo que y digamos los puntos que quieras tocar si tú quieres ir a lo loco es decir cuando el apalancamiento sea menor que uno y si el roce es mayor de 10 compro eso se programa en 5 minutos que tenga sentido o no sabes pero si digamos quieres una estrategia más elaborada cuesta es decir yo para algunos algoritmos vamos siendo ingeniero informático pues tardé un par de semanas porque eran cosas largas y quería tener digamos muy controlado o incluso tardas un mes digamos todos los aspectos y probarlo bien o sea también depende un poco de lo que tengas en mente o sea al fin y al cabo es si el algoritmo será más complejo si tu estrategia es más complejo el algoritmo será más sencillo si tu estrategia es más sencilla y luego cuando comentas que el ordenador aprende si mira si puedes desarrollar un poco el tema cuánto tiempo tarda en aprender claro os voy a enseñar un vídeo que no lo he puesto antes porque no sabía si iba bien o no de tiempo vaya entonces bueno no sé si se oye o no esto es de google entonces lo que está viendo es que mira ahí tienes pues un pobre empleado que le llegan datos y tiene que ver si eso es un coche o un avión o sea simplemente digamos como clasificarlo en dos cosas pues claro digamos tú puedes digamos en lugar de tener ahí alguien ah vale era el vídeo pues bueno pues digamos pues lo que vende google es tú digamos en lugar de hacer esas predicciones o ese aprendizaje y hay muchos motores de estos pues tú le entrenas y según como le hayas entrenado previamente luego él digamos se va retroalimentando y haciendo mejor entonces por ejemplo esto es un sistema que ofrece google que gente lo está utilizando para ver si una opinión es de derechas o de izquierdas es decir tú puedes tú puedes conectarte a twitter y twitter tiene una manguera entonces la manguera de twitter tú puedes digamos obtener y recopilar el 10% de todos los tweets del mundo entonces hay gente que los va guardando entonces digamos entrenado al algoritmo para digamos pues al principio lo tienes que hacer tú a mano es decir lees el tweet y dices esto es de derechas esto es de izquierdas esto es neutro entonces tú ya cuando tienes un conjunto de prueba muy grande se lo das al motor el motor digamos estudia ese conjunto y luego ya cuando le llegue un tweet sin digamos la etiqueta que tú le has puesto ya con lo que ha visto él antes lo empieza a clasificar entonces eso es un clasificador básico luego tienes los clasificadores que tienen la posibilidad de retroalimentarse es decir ya sea una persona que vea los tweets como los ha clasificado y diga mira aquí te has equivocado a que se hace simplemente digamos porque el texto es una especie de definición de los resultados es que si tú ves una compañía y dices compa a ver el mismo alquien ¿vale? y el clasificador te ha puesto un compra tú luego dos semanas más tarde el sistema puede ver si oye esa compañía ha subido o no y si le ha subido pues hay que mira esa clasificación que has hecho cuando te diga otra cosa más rápido lo has hecho bien y sigue el mismo por allá y de qué vas a tomar y te dejo cuando te dejo la cosa honesta tomás cuidado porque no te dejo una entrada y me he metido una vez sea pues digamos pues bueno que sea más potente o no pues depende de si tienes o el detrás pues tiene un tipo fácil o tiene un tipo de sentido de eso un poco la idea es esa es decir tú detrás dices el conocimiento auténtico si quieres y él fue para que vaya digamos mejorándolo también depende de si él tiene una función que pueda afirmar o no o si tú luego también le dedicas tiempo para conseguir todo toda la semana o si no de la semana o si no o si no o si no esto es sobre la posible distorsión que puede haber en los precios y en las cotizaciones es decir tanta gente operando con volúmenes tan altos en un periodo de tiempo tan corto no crees que al fin y al cabo tanta gente haciendo esto puede convertirse un poco en una pesadilla es decir tú vas a intentar con tus modelos hacer operaciones en un tiempo muy corto con mucho volumen yo voy a intentar hacer lo mismo vamos a estar compitiendo si a eso le sumamos miles o millones de personas haciendo esto al fin y al cabo puede ser una pesadilla entre nosotros que nunca vamos a llegar a nada los gestores de gestión activa van a ver también va a ser para ellos una pesadilla porque al fin y al cabo podría ser una distorsión en lo que pueda ser en el precio o en las cotizaciones de las acciones entonces me gustaría saber pues un poco si no creerías que sería necesario imponer ciertas limitaciones en estos sistemas bueno la aceptación estoy ok ¿vale? perdón y más estamos donde estamos yo sinceramente para un gestor activo o sea que mucha gente puede hacer es una zona activa es decir si tú una cosa si realmente me decía que si el mercado es un tío mañado depresivo que os tira mucho o no sabe muy bien lo que está haciendo al final el tipo de inversor lo que se va a traducir es que te vas a tener más oportunidades en que ese sistema mañado depresivo ya esté un algodín sea lo que sea te dé oportunidades para comprar las cosas con mucho más accesibilidad y a un precio muchísimo más bajo de lo que va a hacer entonces que hay las filaciones al fin y al cabo lo que te da es posibilidades de comprar barato y vender caro ¿vale? luego también lo que tienes que pensar es que depende es lo que te digo sé pesimista si tu forma de invertir o tu manera de estrategia como tú quieres invertir es conviviendo a hacer este tipo de cosas los peculación o el tráfico o cosas más de ese tipo es el tema que te va a hacer pues si tú no eres un tema humano si eres capaz de analizar la compañía o lo que te va a hacer es igual o no meterte en un pique de agua lo que tienes es directivo esto es análisis ese tipo de cosas lo que te va a hacer vale si tuve más si tuve menos pues al fin y al cabo pues te va a dar una pequeña yo tampoco tengo tan claro que lo que hace es que no estuve tanto afinal es decir hay muchos movimientos que tener tanto volumen es lo mismo es decir cuando tienes mucho volumen haces tu mercado no de tanto saldo no de tanto saldo un ejemplo es cuando en España se previo de la necesidad o cuando por ejemplo en Brasil se produjo la tasa de la tasa de la tasa de la tasa que o sea al final te une mucho volumen menos gente opera y lo que no quieres a lo menos o sea a ti como inversor te interesa que ningún mercado tenga volumen que los precios estén ajustados que no estén digamos parecidos o a veces que no no te haces un gran si quieres volumen es decir tú tienes la posibilidad de que si veo que las acciones de la región deberían ser valentibles pues tener un volumen que es un algoritmo otro día que yo si la quiero con una inversión tremenda que me la trae a la mente esto es lo que trae volumen pues cuando tienes si eliminas esta gente del mercado pues prohibir las ventas a control con esta salida y demás al final no vas a tener en el mercado en un tiempo y tener poco volumen es algo que que te da poco en el mercado y bueno ya está recibido si ya está extendido o no lo entiendo pero o sea lo que quiero es que que estás cumpliendo pero al fin y al cabo vale tienes que conocer estas cosas porque a veces es una parte mayor de las situaciones y es una parte mayor del mercado y es importante saber cómo funciona y cómo crean pero tú lo que tienes en el mercado es que los tipos han portado más valor y después saca la ventaja es operando digamos por la potencia que los humanos tienen que tener y eso y esto es lo que te da es lo que te da saber cómo crean parte de la gente que opera te da el gran volumen y te da y ya digamos que te corrija es decir cuando te sales de las cosas que un ser humano no hace ni bien o a lo mejor no lo está dando valor esta aplicación también es pegándose dentro de ahí entonces es un poco como en vereda así y ya un avión entonces bueno pues por ejemplo el ejemplo que hace un bloqueado del centro de abajo ellos los utilizaron en sus sitios, quizás no son juez libre además es un programa que es de arriba que es de abajo, es de abajo, es de abajo, es de abajo y ellos creo que por aquí tenían Valles Random Forest Random Drip Neosis Neosis Y ahí tienen varios, hay muchísimas para entender una cosa es al final cuando tu conoces una tradición o que tienes que dar la mienda pues normalmente te suben venir con usar la tradición de de aprendizaje entonces por ejemplo, creo que Google usa 3, el servicio de Google Traditions hay un servicio con el dispositivo hay un software que utiliza Entonces, depende un poco cualquiera. ¿Tú el profesor? ¿Eres creen? Tres. Tres son los que mejoren todos. Por ahí. Pues también luego ver un poco también al mismo problema que tienen, ¿cuál es el mejor problema? Pues como al final, tú también lo puedes entrenar con el pasado, y puedes comparar los distintos métodos de aprendizaje o de predicción, y ver, o los otros que he tenido, si sabes que un por qué no le ha pasado, cómo se han encontrado ese método. Es decir, lo bueno que tienen la informática poco de esta cosa de vivir, de edad, esta filosofía, etc. No realmente es la prueba. Entonces, si tú tienes que tener un software con una herramienta que te utiliza, ¿vale? Y tú sabes que si tú tienes que poner ese contrato de entrada, te vas a utilizar cosas, luego tienes que hacer la alternación diferente. O sea, si luego tienes tiempo, tienes que hacerlo bien, pero son muy interesas. Es decir, es un problema muy difícil, tú ya ves pequeñas, pequeñas, como lo puedes poner pequeñas, y encontrar que es la pequeña, que está con la sensibilidad de forma muy bien. Y luego la vas y tal. Es decir, pues bueno, pues ves que fija, que eso pues te va a hacer una predicción mejor, ya sea Google, de hueca, o cualquier otra cosa, y dices que más te guste, y ya. Y entonces te lo dices. Y es que claro, lo normal de estas cosas es que hay muchos, muchos, o sea, tampoco sabes muy bien, no tienes acceso a lo que están haciendo los grandes, o lo que ha sido el cuarto. Es decir, y luego también lo que pasa cuando investigas estas cosas, que no es lo mismo que tú estás investigando algo de bases de datos, sin trabajar en bases de datos, y entonces si haces un poquito eso, donde estamos trabajando para un banco, haciendo este sistema, los retóricos, los panes, los dos milianos, pero no hay dificultades, pero pues bueno, no sé lo que hagan de esto, pero vamos, lo que ya hagan. ¿Has tenido un banco que utilizan? ¿En dos objetos? O sea, yo creo que lo que necesito depende, para programar, en el MetaTrader, nosotros empezamos a tener una tecla que más utilizada para programar una botella que es la planta, y que se dan público, lo igual que es importante. Es decir, si lo igual que es utilizado, es para activar, ¿vale? Yo por ejemplo, en los proyectos de la carrera, si usted la mayoría de las cosas en Java, porque no hay gente con él, pero la gente también quiere utilizarla muy sencilla, porque luego es más sencilla de mantener, y es más probable que la gente producir. O sea, el problema no está en lo que es la parte informática, la parte técnica, el problema está en la parte semántica. Es decir, que no está potenciado, como la última. Porque con otros datos, como los títulos, si tienen muchos datos de una compañía, que a lo mejor usted puede utilizar el boletuleado, y si solo viene el boletuleado, para desinviéndolo, a lo mejor la gente, pues, mira... Una cosa que me parece muy interesante, la que voy a hacer tú, es sobre todo la fusión de las dos cosas, de informática e inversión, porque el informático, la gente se cree que es simplemente un tío que es un programa de programación, un empresa, un tío que sabe pensar, integrar, qué información hay que recibir, cómo la proceso, qué conecto con qué, qué cálculo y qué decisión financiera. Entonces, conectando esto con el mundo de la inteligencia, los sistemas de expertos, un proyecto de investigación genial sería, seguir un inversor en valor, y ver qué hace. Y aprender de él, lo que se llama la ilustración del conocimiento. Mucha gente dice, es que esto es cualitativo, no se puede saber cómo lo hacer. En fin, si tú has tomado una decisión, has seguido algún algoritmo, aunque tú no seas consciente de ello. Si yo quiero hacerlo muchas veces, tú incluso decíste cuáles. Sin que tú sepas cuál es. Pero igual tú ya sabes cuál es, y no me lo quieres decir, porque es el secreto de tu y yo profesional, que me parece muy bien. Pero, conectando incluso con que alguno de los libros de Value Investment clásico, yo no me lo he leído antes, pero la primera vez Navarra, estos son cuatro pasos. Esto era difícil entonces, porque tenías que ir a coger la información, de muchas fuentes, nada numerario, o a mis dos cálculos, ordenarla y decir, invierta en estos, rechaza estos. En milisegundos. Y lo bueno es, si eres la persona que tiene los dos conocimientos, luego solo vas reportando, ya que tú lo estás, ahora mismo, se arregla las dos cosas. El que sea Value, pero no se para la informática, va a tener que seguir haciendo cosas a mano, el que me coja el truco, entre si te voy a guardar el móvil, porque ya ha aprendido el truco de ti, y ahora voy a ver cómo lo modifico, va a usar el truco. O sea, yo lo que me va a contar es que, ese tipo de ideas, yo creo que, porque voy a, por ejemplo, intentar monitorizar lo que hacen, con los mandos, y que son los músicos, y que son los músicos, y que son los músicos, y que son los músicos. que son los músicos. Un tiempo, y por ejemplo, el compañero, se que también hay un proyecto con descarga de los puestos, y los procesados automáticamente, invertir y tal, se lo ha podido hacer eso, pero al fin y al cabo, los estudiantes, preparados, de carreras, ha podido hacer eso. Totalmente en España, hacer ese tipo de cosas, o sea, porque no hay que decir esto, es un tipo de cosas, es un tipo de cosas. La, la, la parte científica más pura, suele, a lo mejor, un poco con encima de la cabeza lo que es la gente para un físico o un matemático a lo mejor ver, sabes, no vamos a hablar del físico a lo mejor para un físico estudiar por qué pasa o por qué es la compañía, yo tal, lo que sea cuando estás comparando con los estudios digamos eso, un poco más, que no es con lo tanto técnico que no es algo que tengas que formar al fin y al cabo te ponen ahí esta cosa, luego en España, con becas y demás siempre intentar hacer cosas de finanzas y de formación no he podido aprender estas cosas al final tienes que ir fuera porque así no puedo yo voy a hacer el doctorado en Estados Unidos, en Europa y en España esto pues no está en lo que esté más que nada porque no creo que muy miseria como proyecto académico de investigación y nada no, no, sino como una cosa profesional de ganarse la vida y sobre todo porque la gente entienda ¿qué es un sistema experto? un humano experto tiene el problema en que el conocimiento está en su cabeza como diría Huerta, pues parte de él no puede estar, puede no ser articulado hipécito, es decir que no tiene manera de contártelo y aunque te lo cuente no lo vas a entender pero si tú lo formalizas en un programa al final ese programa va a hacer lo mismo que hace el tío, si está bien formalizado vas a tener problemas como ¿qué confianza me ofrece el CEO de esta compañía? pero eso al final es un dato dices ¿qué parámetros has usado para decidir qué confianza te ofrece? y dirás dime de uno a diez, de uno a cien y eso al final lo metes o lo metes como un sí o un no o como un poco o mucho pero eso también hay informática de redes de lógica difusa y todo que eso te lo trata el que sepa hacer todo esto va a ser Dios en esto y luego lo divertido es eso que lo tendrá que mantener en secreto hay el fondo este que no me acuerdo como se llama que tienen, que lleva tiempo cerrado que tienen ganancias del 30% anual que esa gente debe hacer análisis estadístico a lo bestia probablemente sistemas expertos, no lo sé pero que no me extraña que no hablen del tema y no se lleguen a enseñárselo a nadie que eso no se enseña no se lo funciona básicamente operan con muchos fans y lo que hacen es cosas con citativas muy puras y hacen eso, de un mes inteligente con información es decir, aquí no estamos muy bien yo que decía en el principio si tienes dos formas de conseguir una rentabilidad yo creo que es lo que decían tú puedes hacer un ejemplo o haciendo un tipo de operaciones muy pequeños o haciendo dos operaciones que es mínimo es decir, pues si tú pones a gente que a lo mejor es eso es que la gente que tiene con mucha potencia informática a ver qué cosas o qué operaciones que tienes es que nosotros no tenemos la cual idea de que eso funciona que no es muy difícil si empiezas a avanzar los mismos operaciones y tienes suerte y al final eso funciona o das con la estrategia o la forma de hacerlo correcta es que, vamos claro el problema de esto está en que en que comenzamos con doleses es decir, yo por ejemplo lo planteé cuando la gente que los pudo tratar decía pero eso va a ser tú solo y en un año por los datos que tienes que tener de clase y tal estás en plan de por qué no te montas así porque tal, vale es decir, mi invitación no está que no tenga idea es que es eso al que me pongan tu idea que lo haces que puedo meter en mi tesis y mi invitación no es joder, no tengo idea a ver si me llega atrás es que yo te compito o no tengo objetivos o no tengo objetivos o no tengo objetivos o no te fijes solo en lo de cantidad de información de movimientos yo voy más al otro es decir, un value no usa tanta información pero la procesa con mucho cuidado y luego toma decisiones a muy largo plazo el que logre formalizar lo que hay en la cabeza de un value va a tener un poder enorme porque ya lo tiene a mano y ya solo lo puedes hacer crecer y mejorar yo quiero seguir a Parames o a Álvaro o a otro quiero estar con él detrás de su oreja un año y que me vaya contando como toma las decisiones y yo formalizo eso y al final tengo el robot Parames a ver si es posible y a lo mejor lo que te interesa es cuando te ocurribe pues eso con el artículo principal eso que te interesa te la haces un poco por el principal ahí te manda pero a veces que luego acceder al conocimiento no te explico entonces si hay alguien que tenga conocimiento que diga bueno, quiero montar un pequeño un fondo de nuevo un poco de cantidad en 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 un poco de cantidad así que mi idea es como si muchas cosas no las voy a hacer y me queda mucho para perder y me gusta hasta mucho porque me voy a ir a 5 años a formarme en un equipo a buscar unas ideas y tener o sea, lo estoy comprando o necesito tiempo para necesitarme y para cumplirlo más para probarlo más y luego ya habré caído en medio pero ya o sea, yo cada vez tengo más claro que hay muchas cosas de inocencia informática relacionando o sea, si la funda está final y alguien que sepa en el equipo además sabe cómo utilizar herramientas fotónicas y lo dirá mejor es decir, que no es un sustituto es decir que tú utilices una herramienta o suplicación luego para saber ah, es que a lo puesto en la mano te puede decir o sea, tú puedes ser un gestor que explique en un sistema que diga oye, mira esta y bueno luego ya tú me das caso ¿sabes? que a lo mejor simplemente coger en la ciudad no comparecido a este es decir voy a proveer todos los días con las 5 compañías que lleven en la ciudad con los amigas que ahora le han sido las opciones y te pones la misma cuenta virtual ¿sabes? si archiveras es que te pones a apuntar inversión en valor que para mí es algo bastante bueno es un paradigma mío antiguo si tú lees un libro clásico de inversión en valor en los 50 años ¿sabes? que el mundo ha cambiado mucho y también ver cómo se podía adaptar es decir vendría mi granja de no sé lo que opinaría o cómo cargaría los consejos porque no te diría y luego cuando era mi libro ¿sabes? escribía estas cosas a lo mejor hubiera escrito las cosas distintas es decir, él tiene una esa opción y tenía esa metodología y tal pues el momento que lo escribió era más indiciente por la información a lo mejor si yo hubiera vivido ahora le tendría razón pero la pena es que no le digas no entonces esa es digamos mi de lo que quería llamar un poco con esta palabra es de vale o sea tú o sea si quieres invierte como te decía tú tienes que significar a ver un grato y yo digo vamos es muy bueno pero claro también vivieron la época entonces intenta ver también con las cosas que tienes a mano como lo haría con los efectos como la modificación entonces no es que vamos hay un intermercado muy grande igual bueno yo quería decirte que profesora parece ciencias ficción parece... ahí en fin que se puede jugar a lotería si esta tecnología se puede aplicar a otros campos Porque has hablado antes de lo de Twitter, de predecir si alguien... analizar frases, yo qué sé, en Twitter, en Facebook y predecir... Bueno, yo lo veo como casi una herramienta de estonaje y de control ahí panóptico de la población, parece. Si tienes que pensar, ahora mismo, las grandes aplicaciones o páginas web, de los que les utilizamos, son gratuitas, pero tú le estás pagando por la información. Es decir, únicamente por la nada, también en Twitter, pero tú estás, digamos, poniendo públicamente, con tu información, tu pincel, tu pincel, tu pincel, tu pincel, tu pincel, tu pincel. Pues claro, al fin y al cabo, eso ya es público. Hay gente que día a día se dedica, o sea, la verdad, qué pasa en el mercado también. Hay gente que se dedica a ver Facebook, que es más. Hay gente que se dedica con la información y luego la verdad, pues, ¿cómo la ponen en total? Pero, si quieres, ah, no. Una cosa, que hay gente que, o en el punto de investigación, no estudia, que se está dedicando a importar el perfil y por, digamos, el perfil, cómo usar las redes sociales o por fin de la gente que quiera, si podría o no usar una película. Es decir, este sistema de perfil, este sistema de perfil, lo que hace es, con los datos, digamos, del usuario de lo que hay en plan digital, tiene un sistema de comunicaciones, ¿vale? Es decir, hay gente que analiza sentimientos de canciones, es decir, hay muchísima gente, en muchísimos aspectos, de lo que hay en plan digital. Es decir, no solo, es decir, a lo mejor a mí, como me preguntaba en las finanzas, me dice con estas tecnologías, a ver cómo me pueden aplicar. Pero hay gente que se dedica a eso a banners en Internet, hay gente que está utilizando, como una vega, o lo que hace para ver qué tipo de banners te pongo. Es decir, si tú te das cuenta, cuando te metes en Gmail, o Google, o una vega, los banners, o los amigos de Internet, pueden estar relacionados con cosas que te gustan. Es decir, cuando me meto en mi cuenta, pues digo de, oye, por tal broker, no sé qué tal lo peor está. Por tal viaje, de verdad, por tal pintar. Cosas que me gustan, porque me ponen esos camines. Es decir, que a lo mejor se ponen un pequeño y te aparecen camisetas de Real Madrid, o zapatillas naipas para la casa. Eso es la gente que está pasando. Es decir, a mí lo que nos está pasando es decir, la gente que está potente, que es increíble, y por qué gente que se limita a ti más. Eso es tan difícil, como la web, el tipo de dinero, en la fondos, en las pensiones de gente, no sé, y nosotros no lo hacemos. Sería igual más predecible que a lo mejor hacer encuestas, ¿no? Porque... De hecho, hay... Y claro, o sea, Facebook hace una cosa, o sea, no sé si os habéis la cuenta, para Facebook, o Twitter, que sugiere cuentas que todas son ustedes, o gente que no pueda gustar, o haz un video de cuentas, o páginas, o grupos musicales. Y tú haces lo mismo con los videos de la derecha, te dice más o menos cosas que otros usuarios para compartir historial. Si tú tienes conocimientos sobre la persona, si tú le puedes dar un mejor anuncio, o le puedes hacer artículos que le gustan, a lo mejor eso al final se traduce tres meses más, pues esa persona está más que inocupada. Pero sí, o sea, que hay muchas cosas que nos creemos que están así de forma aleatoria, pero no es aleatorio. Es decir, hay muchos trabajos que nos creemos que hay muchos tipos de cosas para que, al final, a ti sí te gusta jugar al padre, pues aparezca, o puede pasar en la vida del padre. Sí, bueno, que aparecen las diferencias, las cosas de economía, y al final te aparecen un montón de... Precisamente Google había sido capaz de predecir una epidemia de gripe, porque dos o tres días antes las búsquedas de síntomas y tal había superado un umbral. Sí, y luego además, ya no solo, esto es algo muy curioso, este lo vi en Netflix, hizo, digamos, miles de datos, de que tal usuario ha alquilado la película, tal día, tal día, pero digamos que el usuario no nos distrae. Bueno, pues hubo un grupo de informáticos que se dirigía, vamos a romper esta invitación y voy a ver la identidad de la gente que ha alquilado la verdad. Bueno, pues, ¿qué hicieron? Se cojieron, se descargaron, se descargaron, se descargaron, se descargaron, se descargaron, y disfrutaron los dos datos. ¿Qué hicieron? Vale, si un tío se ha descargado de la película, ya no fue este tío, no sé su nombre, pero este tío va a votar aquí para parte como uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero si este tío, justo, he visto que alguien ha comentado, un día después, esa película, y luego veo gente que también ha comentado, y ese tipo que ha comentado, ha comentado un día después, la otra. ¿Qué hicieron? Digamos, en marcha, y al final rompieron la parte de las cuentas de Netflix, que estaban listadas, y dieron un código de ha tirado qué, y una de las cosas, o sea, a fijar las entidades. Entonces, estas cosas, hay muchas cosas que no nos damos cuenta, y demás, pero que en ahí, que estás teniendo los tiempos, los ha fijado en la boca. Hay mucha gente que ya descubrió las identidades de esta persona de DMVT, y aquí lo dan las datos de Netflix. Eso es una cosa que vamos a hacer. Gracias. Gracias. Dando las gracias a Jorge por habernos abierto un poco los ojos respecto de este tema, que sin duda es interesante, y que además vemos que se puede aplicar a muchos campos, también de la inversión y del value, para aquellos que en este foro están interesados en esa filosofía.